Bueno, lo prometido es deuda. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase teórico-práctica sobre Angular. Recuerdo que dentro del programa de Argentina Programa, esta es lo que sería la Masterclass 5, y es la que trata de frontend dinámico, entre comillas. Hay mucho para ver y aprender en Angular, voy a tratar de ser lo más didáctico posible, y para eso empezamos con tres pilares fundamentales de este tema que me gustaría compartirles. Primero que nada, siempre nos manejamos con mi repositorio de GitHub. Esto van a poder encontrar en el repositorio que se llama m5-angular-links. Van a poder encontrar varios links que les recomiendo para aprender o para su camino de Angular. También van a encontrar las extensiones de Visual Studio Code que deberían bajarse e instalarse en el Visual Studio Code. Y algunos conceptitos como para que tengan en cuenta, googlear y ampliar si no están entendiendo algo de lo que digo. Después, tienen la página con el glosario de Angular oficial, y también la guía de estilos de Angular con los consejos de cómo llamar a las cosas, qué nombre ponerle a los archivos que vamos creando, etc. Después, como casi siempre en mis clases, les doy una lista de glosarios o términos clave que necesito que por favor se sepan, tanto de memoria como entiendan perfectamente qué hacen, por qué existen, y me pueden dar uno o dos ejemplos de cada definición. En este caso, las palabras clave que tenemos que aprender, y bueno, esto ya depende de cada persona, cada uno aprende a su manera. Pueden googlear las definiciones y buscar textos de blogs o de páginas que lo expliquen y les guste. También pueden buscar estas definiciones en YouTube y poner para qué sirve, definición, ejemplos, etc. Acompañados del concepto. Y lo que siempre trato de dar por sentado es que cuando ustedes avanzan en la próxima clase o al próximo tema, yo doy por sentado que ustedes entienden perfectamente, y además pueden dar ejemplos de cada uno de estos conceptos. Por supuesto, me puede faltar alguno, me puedo estar olvidando alguno, el cual si yo llego a nombrar algún concepto durante esta clase que vos crees que no está explicado, que no está puesto acá o que no entendés, frenás el video, abrís una pestaña nueva, lo googleás, googleás texto y o video, y buscas ejemplos, buscas la definición y buscas todo lo que necesites para entender ese concepto, esa palabra clave, ese glosario, ese concepto, esa definición que te está faltando. Entonces es muy importante que cuando yo estoy hablando, si hay algo que no entendiste lo que dije o por qué lo dije o no lo sabés, frenás el video, no lo das como bueno, después lo aprendo, no. Frenás el video, abrís una pestaña nueva y lo googleás, y buscas tanto texto como videos sobre ese concepto hasta que entiendas la definición, si te la puedes acordar de memoria, mejor, que entiendas, que la puedas describir, que se la puedas contar a un profesional que está al lado tuyo sentado, o me la puedas definir a mí en un examen o en un oral, y además me puedas dar uno, dos, tres ejemplos, ¿sí? ¿Por qué los ejemplos? Pues los ejemplos hacen que entendamos la utilidad final de cada cosa. Entonces, los conceptos que tenemos que ver en esta clase son el stack min, cuando alguien habla de min, ¿sí? Que casualmente es un juego de palabras porque min significa, la pronunciación min también significa, no se escribe así, o si se escribe así, es como malvado, ¿no? Pero bueno, se pone, se apustó así, y porque es min, ¿no? Acá hay un link, solamente una definición, que es el stack de tecnologías, stack es pila, ¿no? Este, que es min es de MongoDB, la base de datos Mongo, ExpressJS, que es un framework de backend, A de Angular y N de NodeJS, que es el framework de backend per se. Esto se puede llegar a nombrar y es muy conocido en el ambiente de desarrollo web. Después, ¿qué es arquitectura cliente-servidor? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se inventó? Etcétera. Ejemplos. ¿Qué es backend y qué es frontend? ¿Qué es un servicio de un service? ¿Qué es el testing? E2E, endpoint to endpoint, es esto. ¿Qué es la interfaz de comandos o el CLI en inglés, o el CLI? Se puede decir en castellano, a veces le decimos CLI. ¿Qué es una URL y qué es una URI? Y las diferencias entre URI y URI, pregunta de examen, pregunta de entrevista también. ¿Qué es el patrón MVC, MVC o Model View Controller? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué se creó? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Modelo vista controlador en español, o más comúnmente conocido como Model View Controller. ¿Sí? ¿Por qué se dividen las capas así? ¿Qué es una capa? ¿Por qué se modela? ¿Qué es el modelo versus la vista y el controlador? ¿Qué diferencias tienen? ¿Por qué se crearon? Bla, bla, bla. Es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante tener claro esto, chicos. Bueno, la regla o la buena práctica de programación dry, don't repeat yourself, no te repitas a vos mismo, no repitas código. Single page application versus multiple page applications, aplicaciones de páginas simples o de múltiples páginas. Esto también es muy importante que entiendas por qué se creó, para qué sirve, diferencias y ventajas versus desventajas. Y después, ¿qué es? Vanilla.js, que es una librería o biblioteca, las libraries, las libraries en inglés, y que es un framework y para qué sirve, ¿ok? En particular, Angular es un framework, es un conjunto de librerías, una forma de hacer las cosas. Bien, esto no es menor, ¿eh? Esto no es menor. Por favor, si estás viendo este video, te pido que frenes. Si hay un concepto, o todos los que acabo de nombrar, que no sabes, no entendés, no te acordás la definición, no podés dar ejemplos, ejemplos concretos y claros para explicarle a un entrevistador, frenar el video y te pones a estudiar cada una de estas cosas, ¿sí? Las googleas, texto, video, como más te guste a vos. Bien. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos esto en este link, en este repositorio, M5 Angular Links, vamos a avanzar, ¿sí? Tenemos el tutorial paso a paso que les armé para Argentina Programa, el cual es, o intenta hacer un proyecto que no es un ABM, ABM, AB larga M, viene de alta baja modificación, algo también para estudiar en, vale, viene, significa, ABM viene de altas, bajas y modificaciones, ¿sí? Y es lo que en un sistema generalmente hacemos, ¿no? Tenemos la clase, tenemos la entidad cliente, o la entidad persona, o la entidad usuario, y damos de alta un usuario, modificamos un usuario, si cambia algún dato, por ejemplo, quiere cambiar la contraseña, o se mudó, no sé, quiere cambiar su dirección actual, donde vive, y bajas, es darle baja, eliminar al usuario del sistema. Esto es lo más común, casi todos los sistemas tienen que estar dando de alta, de baja, y modificar entidades, ¿no? Por ejemplo, clientes, usuarios, proveedores, hola. Así que, acá les salvo un ABM, lo único que las altas en este ejercicio no están. Podría estar bueno que quede como tarea para que ustedes mismos hagan la alta, ¿sí? Den de alta una nueva persona, que es lo que se ve acá, vamos a ver acá en este tutorial que les armé. Bien, entonces, tenemos, tenemos el repositorio con el paso a paso, ¿sí? mc-angular-tutorial-paso-paso. Esto también está en mi repositorio, y acá tienen dos cosas, uno es el html, ¿sí? Y el otro es el pdf. El pdf me comentaron que no lo pueden, si bajan el pdf directo, no le pueden copiar y pegar el código. Entonces, lo que les recomiendo es que se clonen al repositorio, que se clonen al repositorio en sus computadoras. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, acuérdense que para clonar un repositorio, tocamos acá en el verde, en el botoncito verde, venimos a esta url, le damos copiar acá, y nos vamos a nuestra terminal, ¿se acuerdan de git bash? ¿se acuerdan de git bash? Vamos a abrir git bash, pongo la cosita acá, se me está abriendo ahí al costado, a ver si lo puedo, no. Ok, vamos a poner la lupita y vamos a escribir git bash, ahí está, ahí abrió. git, ahí, escribo ahí, git bash, ven, y pongo abrir acá. Abrir. Bien. Esto me abre así, lo voy a agrandar un poquitín. Bien. Y acá tengo para recorrer mis carpetas, y bueno, yo, ¿dónde lo quiero guardar, no? Entonces yo voy a ver si tengo documents acá. Bien, perfecto. Tengo dos documentos. Vamos a ver dónde estoy parado, con pwd, ¿se acuerdan? C, users, erna, documents. Bien. Entonces, como yo, quiero guardarlo. Está bien, sería acá, ¿no? C, users, erna, documents. Bien. Vamos a crear un, bueno, acá en documentos voy a hacer git, espacio, clone, espacio, y le pego la URL que acabo de copiar de acá, ¿no? Bien. Botón derecho, pegar. Perfecto. Le doy enter. Excelente. Y ahí terminó de bajarse, de clonarse el repositorio. Una vez que lo tengo, voy a ir al HTML que bajé. Si yo, si ustedes hacen el S, ahora tienen que poder ver esta carpeta que les acaba de bajar, que se llama igual. Les creo una carpeta que se llama igual que el repositorio, ¿eh? mc-angular-tutorial-paso-paso. Esto, por supuesto, ya lo vimos hace como tres meses, pero lo repasamos así por las dudas que alguien esté un poco perdido. Entonces, cd, espacio, mc, guión del medio, y le doy tab. Le doy el tabular del teclado. El tablo de tab me autocompleta lo que falta. Si no, lo escribo todo. Bien. Ahora, una vez que hago cd, es para meterme dentro de la carpetita, le doy enter. Ahora estoy adentro de la carpetita. Si le doy pwd, me dice la ruta completa, donde estoy parado. cuserserna-documents-mc-angular-tutorial-paso-paso-paso. Perfecto. Le voy a dar un clear, y le doy enter. Escribo clear y le doy enter. Esto me limpia la pantallita, ¿no? Bien. Entonces, yo le doy ls de list. Listo los elementos que están adentro de esta carpeta. Bien. Acá, como verán, tengo un elemento que es el HTML. Entonces, lo que voy a hacer para abrir este HTML, tengo varias maneras, pero ya que lo bajé, ahora voy a ir a mi explorador de archivos. Explorador de archivos. Cualquiera. Dice cualquiera, se me borró todo. Voy a mi explorador de archivos, y acá sí, dentro de documentos, no voy a tener esto, porque es en cuserserna. ¿Se acuerdan? Cuserserna. Acá lo guardé yo. Ustedes lo pueden guardar donde quieran, chicos. Y acá tengo la carpetita. MC Angular Tutorial Paso a Paso. Le doy doble clic, y acá tengo, ven, tengo los archivitos. Uno es el PDF, otro es el README, y otro es el HTML, que les contaba. Dentro de, dentro acá también tengo la carpeta con los recursos de HTML, o sea, las fotitos, que están adentro del tutorial. Esto no lo tengo que tocar, ¿sí? Porque lo va a leer solo el HTML. Esto es un HTML, como los que aprendimos a hacer. Le doy doble clic acá, le voy a dar doble clic al HTML, chicos. Bien, y ahí me abrió, me abrió el tutorial en el Google Chrome, que es mi navegador por defecto, ¿sí? Puede ser que ustedes tengan por defecto el Internet Explorer. Si lo tienen así, les recomiendo que lo cambien, ¿sí? Recomiendo que pongan por defecto el Internet, el Google Chrome, o el que usen, pero yo trataría de no usar Internet Explorer, ni Edge, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, ya tenemos descargado, descargado en nuestra computadora, el tutorial paso a paso de Angular, que les hice con mucho amor. Esto, este, esto puede, esto puede, o por supuesto que, ustedes lo pueden hacer como quieren, también se lo pueden bajar desde acá mismo, si, si ustedes fueran a Download Zip, se bajan el comprimido, con todos estos archivitos, lo descomprimen en su compu, le dan doble clic al HTML, y listo, chicos, ¿sí? Pero acuérdense de descomprimir, si lo van a bajar así. Bueno, entonces tenemos en mi navegador, ya el tutorial. Tendrían que ver algo así ustedes, ¿ok? Bien. Entonces, ya tenemos el tutorial descargado, vamos a cerrar esto. Tenemos los links de Angular, con los textos, Roadmap, etc. El glosario, y algunos comanditos. También vamos a cerrar esto. Bien. Y por último, en mi repositorio, el repositorio que se llama mc-angular-tutorial, ¿sí? Esto que están leyendo acá, mc-angular-tutorial, van a tener el proyecto entero para descargarse descargarse y correrlo en sus máquinas. Este es el proyecto final andando. ¿Sí? Con algunas instrucciones o pasos para correrlo. Por ejemplo, si lo bajan, tienen que ejecutar en eje espacio serve. Bien. Este es el proyecto final andando. Esto es por si se pierde en alguna parte o lo quieren ver cómo quedaría, pueden bajarlo de acá. Por ahora, lo vamos a dejar así. Yo nada más les comento que esto existe. ¿Ok? Lo vamos a dejar. Bien. Entonces, vamos a abrir de nuevo el tutorial paso a paso que nos acabamos que nos acabamos de descargar en nuestra compu. Lo ponemos, uy, lo ponemos de costadito. Lo vamos a hacer un poquito más chiquito. Bien. Bien. Ahí está. Vamos a poner por acá. Bien. Y este, vamos a seguir el paso a paso, chicos. Vamos a seguir el paso a paso. Bien. Entonces, precondición de este tutorial. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Tener instalado o instalar Node.js y Visual Studio Code. ¿Está bien? Acuérdense que ya lo vimos las clases anteriores, pero bueno. Si no lo tenés, instálate Visual Studio Code. ¿Sí? Te bajás y te instalás esto. Está tardando un poquito. Buenísimo. Ahí me está detectó que tengo Windows y me está proponiendo bajarme el Windows. ¿Sí? Bajármelo para Windows. Pero bueno, lo podés bajar para Linux y para Mac. ¿Está bien? Listo. Te bajás el Visual Studio Code y lo instalás. También tenés que tener instalado, que ya lo hicimos en clases anteriores, Node.js. ¿Cómo me doy cuenta si tengo instalado Node.js? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver una manera fácil de chequearlo. Les paso la página oficial de Angular. Está solo en inglés, no tiene traducción en castellano. Y el ejemplo completo es el que les mostraba recién, que está acá. ¿Sí? Que está en mi GitHub el ejemplo andando. Bien. Entonces vamos a ir los trabajos del tutorial. Creamos una nueva carpeta donde quieran llamada clase Angular. Yo por comodidad, como sabrán, voy organizando todo dentro de documents argentina programa. En mi Explorer, documents argentina programa. Y acá voy guardando las cosas. ¿Sí? Entonces, yo la tenía creada de otra cosa, la voy a borrar, la voy a volver a crear con ustedes. ¿Sí? Entonces, dice, el tutorial dice creamos una nueva carpeta llamada clase Angular. Entonces, puedo venir acá, me paro en donde yo quiera, ¿sí? Y le voy a dar New Folder, nueva carpeta, y voy a poner clase guión del medio Angular. Además está a decir que le pueden llamar como les guste, ¿sí? Pero bueno, para seguir el tutorial le pongo clase. Bien. Dice, abrimos el Visual Studio Code y arrastramos y tiramos esta carpeta nueva en el Visual Studio Code. Deberías ver algo así. Bien. Entonces, Visual Studio Code ya instalado, acuérdense, es este cosito que está acá. Lo abro. Acá me da algunas opciones y cositas. Voy a cerrar esto y me queda vacío. Lo voy a correr de costadito, ¿sí? Me voy a poner de costado, lo voy a checar un poquito, ¿sí? Lo voy a checar un poquito. Ahí. Ahí. Muy bien. Y, este, dice, me está diciendo que arrastre esta carpeta acá. Arrastre esta carpeta y la tiro acá. Entonces, me paro acá, no hace falta esto, pero me pongo para acá donde dice, donde están los dos archivitos, las dos cositos. Le doy click, ¿sí? Y me abre esto. Y me dice, che, no tenés nada abierto. ¿Querés clonar un repositorio o querés abrir una carpeta? No te preocupes, ninguna de las dos porque voy a agarrar. Voy a venir acá a mi File Explorer y le voy a tirar. ¿Ven ahí que está la carpetita que acabo de crear? Voy a tirar esto para acá. Y suelto y automágicamente ¿qué me pasó? Me sacó ese mensaje de, che, descargate algo y me puso esto en blanco, bueno, en negro. Me puso esto así. ¿Ven? Y acá dice clase-delmedio angular que es esta carpeta que está acá. O sea, ahora estoy mirando esta carpeta. Lo que pasa es que obviamente esta carpeta ¿qué tiene adentro? Nada. Le doy click, no tiene nada. Por eso acá no me muestra nada. Si yo creara un archivo acá o crear un archivo acá se vería reflejado en ambos lados. ¿Sí? Les voy a mostrar esto no tiene nada que ver con Angular pero les muestro para que vean. ¿Ok? Botón derecho New Text Document Escribo cualquier cosa le doy Enter y fíjense cómo me aparece mágicamente acá. ¿Está bien? Están linkeadas las carpetas. Ahora, si yo vengo acá y la borro de acá este archivo se me va a borrar en... Perfecto. Magia. Increíble. Entonces, recapitulando, tengo la carpeta clase Angular ¿Sí? Carpeta clase Angular que acabo de crear y lo que hice básicamente voy a volver para atrás es arrastrar esta carpeta que está vacía y tirarla acá en mi Visual Studio Code y me queda así. ¿Hasta ahí estamos? Por favor, te pido frenes el video y lo hagas en tu... en tu compu. ¿Ok? Hasta no tener esto no avances por favor, te lo pido. Bien. Entonces. Entonces. Vamos a... vamos a hacer este... Bien. Vamos a seguir el tutorial entonces. ¿Ok? Volvemos a abrir nuestro navegador y avanzamos. Abrimos Visual Code y arrastramos esa carpeta hasta el Visual Code deberías ver algo así. Perfecto. Avanzamos y dice abrimos una nueva terminal y ejecutamos. Bueno. Acá vamos a ir a este... vamos a ir de nuevo al Visual Studio Code. Entonces lo que voy a hacer es voy a pasar al Visual Studio Code con este... con un shortcut. ¿Sí? Bueno. Voy a pasar al Visual Studio Code. Clic. Y lo voy a poner de costadito. Acá. Así lo... Vemos a pantalla partida. No sé por qué mi Windows no me está dividiendo las pantallas bien. Pero bueno. Ya está. Bien. Entonces dice abrimos una terminal y ejecutamos. Bien. Perfecto. Entonces tenemos acá nuestro... nuestro carpetita en Visual Studio Code que acabamos de crear y vamos a ir acá arriba donde dice terminal. Terminal. Vamos a cliquear y fíjense que de todas las opciones la primera es New Terminal. New Terminal. ¿Sí? Bien. Voy a hacer esto un poquitín más chiquito. Bien. Bien. Y con Control y el menos lo voy a achicar un poquito. Voy a achicar un poquito este... el Visual Studio Code. Bien. Genial. Entonces ya abrí una nueva terminal. Fíjense que esto ya lo hemos charlado en clases anteriores pero esto lo hemos charlado en clases anteriores pero este... automáticamente me abrió esto que dice Bash. Este es el Git Bash. Este... Por si no se acuerdan cuando nosotros tocamos acá el más teniendo abierto la terminal nos va a abrir la terminal por defecto. En cambio si tocamos acá la flechita para abajo tenemos todas las terminales posibles. Esto ya lo charlamos pero les recomiendo que desde la segunda clase ya vimos que cómo instalar Git Bash en nuestra compu y ya nos queda configurado para Visual Studio Code. Fíjense que yo lo tengo acá por default Git Bash o sea cada vez que abra una terminal me va a abrir esta que es la que queremos y para configurarlo así ven que las demás no dice default ustedes probablemente desaparezca default el Command Prompt o el PowerShell para configurar esto hacen Control la letra Control Shift y la P y escriben Terminal dos puntos Select espacio y ahí les va a aparecer la primera opción es Terminal dos puntos Select Default Profile acuérdense Control Shift y la P y empiezan a escribir Terminal Terminal dos puntos Select espacio Select y eligen esta si eligen esto y ahí clic les va a dar para elegir todas las que tienen ustedes tienen que elegir Git Bash ok eligen Git Bash y listo ahí la van a cada vez que abran una nueva terminal les va a abrir en Git Bash acá en el costadito tengo el tipo de término bueno eliminamos esta la cerramos y nos quedamos con una solita que es la que acabamos de abrir siguiendo el tutorial abrimos nueva terminal y ejecutamos ejecutamos npm espacio menos b corta bien esto nos responde esto nos responde un número de versión si si nos tiran error quiere decir que no tenemos bien instalado Node.js en nuestras compus acuérdense que para instalar Node.js en la clase anterior habíamos visto vamos a abrir una nueva pestaña de Chrome y ponemos Node espacio js espacio download si y le damos enter y la primera versión la primera cosa no publicitaria aparece Node.js punto org baja descarga Node.js le vamos a dar clic acá esto chicos si no tuviéramos instalado Node.js es decir si acá me hubiera tirado error npm espacio menos b corta me tira errores que no tengo instalado Node.js bueno ahí tiró me quedé sin internet falló la página Node a ver me quedé sin internet no está fallando Node no puede ser verdad esto está caído Node.js ay dios ay dios ay dios bueno vamos a seguir cuando voy a esperar un rato para ver si levanta la página de Node.js pero bueno ya lo hemos visto esto en la clase anterior cuando vimos TypeScript si como instalar Node.js lo vimos TypeScript aprendimos a instalar Node.js instalar Visual Studio Code etc bueno ahí está levantó si bueno genial entonces acá cuando tocamos en Node nos va a dejar descargar vamos a decirle o la 16 o la 17 da igual chicos para lo que queremos hacer nosotros para aprender da lo mismo nos bajamos cualquiera de los dos bajamos la LTS nos va a bajar un instalador siguiente 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 instalamos Node cerramos acá bien y volvemos a nuestro tutorial si entonces abrimos una nueva terminal y ejecutamos npm menos b y va a tirar un numerito si lo tenemos bien instalado bien después seguimos el tutorial y dice si esto nos devuelve un número de versión en vez de un error podemos continuar si no fíjate que puede estar fallando bueno ya lo hablamos entonces ahí abajo tiene una fotito del ejemplo de npm andando bien en la terminal bueno continuamos y dice ahora si vamos a instalar Angular muy bien para instalar Angular si lo que les recomiendo es escribir en la terminal de Visual Studio Code npm espacio install espacio menos g esto va a hacer que sea global para todos los proyectos y usuarios que tengamos de de Angular si de perdón de Javascript y ponemos menos g arroba Angular barra CLI si esto tenemos que escribirlo así como está acá también podemos venir acá y botón derecho copiar venir a la terminal y darle botón derecho pegar ahí se me pega solo porque me ayuda un poquito esta terminal entonces chicos tenemos así npm install menos g le doy enter y como yo ya lo tengo instalado no lo va a instalar pero si va a fijarse que todo esté bien instalado que las dependencias estén andando y lo va a actualizar en caso de que haga falta ok al finalizar a ustedes les va a tardar un ratito no sean impacientes les va a tardar un ratito pero al finalizar les va a decir que se instaló todo con éxito si si hay algo rojo con errores y fuego y cosas que fallaron se ven cosas en rojo y errores primero googleenlas vayan a google googleen el error que detecten una línea con el error y si no les sale pasen el error escrito o captura de pantalla escrito en el foro está bien que ahí los profesas sincrónicos lo van a ayudar en mi caso me dice que estuvo todo bien me actualizó 188 paquetes y todo anduvo perfecto ¿está bien? entonces seguimos en el tutorial y dice luego para asegurarnos que angular se instaló bien ejecutamos ng espacio v corta de versión si si se instaló todo bien esto va a dar un mensaje con la versión de ángula que tenemos instalada etc si no va a dar un error ¿está bien? entonces toco ng espacio v corta y le doy enter buenísimo ven que me aparece esta cosita hermosa así dibujito pintado angular CLI aparece angular CLI la versión la versión de node la versión del manejador de paquetes que tengo el sistema operativo y los paquetes de angular que tengo instalados con sus versiones correspondientes si les apareciera un error acá están en problemas no se instaló bien angular o falló algo en el medio ¿sí? entonces una vez que tengo esto así con un mensaje bonito voy a darle clear a la terminal voy a darle clear voy a escribir clear y le voy a dar enter ¿sí? y vamos limpiando la pantalla de la terminal ahora si avanzamos con el tutorial y dice ahora tenemos que hacer dos cosas una es crear un nuevo proyecto de angular y la otra es hacer cd change directory y meternos dentro dentro de la carpeta recién creada ¿sí? recién creada esto es muy importante si no no te va a dar nada de lo que sigue entonces le voy a mostrar lo que está diciendo acá el tutorial este es el comando que tenemos que tirar ¿sí? y este es el nombre que yo le puse de ejemplo a mi aplicación esto automágicamente nos va a crear lo que se conoce como scaffolding ¿sí? el scaffolding o la estructura de los andamios digamos o la estructura de carpetas y configuraciones recomendadas de un proyecto de angular completo ¿sí? se conoce como scaffolding es como la estructura carpetas y el andamiaje digamos la estructura de carpetas que vamos a estar usando ¿ves? que es andamiaje en programación para dividir mejor nuestros archivos tener modelo vista controlador etc bueno cierro acá y siguiendo el tutorial entonces pongo vengo a la terminal y pongo ng espacio new espacio mi guión primera guión le doy enter y esto va a tardar un ratito después de responderles estas preguntas dice me está preguntando ¿te gustaría instalar el componente de la librería de angular routing? esto es para hacer el ruteo de páginas ¿sí? para tener links le voy a decir que sí le voy a decir que sí chicos le voy a poner y diciéndole yes y le voy a dar enter ¿por qué queremos lo del routing? porque ya me trae configurada una ruta para poder hacer más fácil entre comillas el tema de las urls las barras ¿sí? vamos a hacer si es una url la url perdón la ruta es no sé mi página web punto com barra personas y barra personas es el ruteo ¿sí? es la ruta barra personas por eso les digo que vayan a estudiar la diferencia entre url y cada uno de sus componentes ¿sí? está en el glosario del principio entonces le dice would you like to add angular routing? sí enter bueno y me dice ¿qué hojas de estilo qué formato hojas de estilo te gustaría usar? usa las flechas de tu teclado para decidir acá este nos está dando CSS pelado o CSS con los preprocesadores más conocidos del mercado son SCSS SAS SAS y LESS LESS casi no se usa hoy en día y los más conocidos usados son SCSS y SAS si no saben de lo que estoy hablando por favor frenen el video acá y busquen qué es un preprocesador de CSS para qué sirve y ejemplos y busquen por ejemplo primer proyecto SAS ejemplos y tutorial por ejemplo y háganse o vean las ventajas de usar SAS o SCSS un preprocesador de CSS versus no usarlo ¿ok? le agrego unas cositas de variables de poder hacer como unas funciones que se llaman mixings tiene varias cosas muy interesantes que hoy en día casi cualquier proyecto grande profesional debería poder tenerlas y usarlas ¿ok? vamos a tocar CSS nosotros porque no vamos en este ejemplo no vamos a estar programando nuestros propios estilos ni le vamos a toquetear demasiado ahí simplemente vamos a usar Bootstrap como viene pero sépanlo que por eso se los está preguntando ¿no? igual si yo tocara cualquiera de estos que no sea CSS sería lo mismo nada más que podría usar esto de los mixings o los anidados en las clases CSS o cosas a las variables ¿no? cosas que están muy interesantes que necesitan tener pero bueno por el momento vamos a simplificar esto estamos aprendiendo Angular ahora no estamos aprendiendo SAS ni CSS ni ningún otro preprocesador de CSS vamos a dar Enter y ahí me está instalando todo lo que es necesario para un proyecto todo el scaffolding digamos y archivitos de configuración etcétera de un proyecto Angular son muchos archivos es bastante pesado y puede tardar bastante tiempo dependiendo de tu computador y de tu conexión así que por favor no te impacientes y dale su tiempo a esta cosa para que termine de instalar ¿ok? buenísimo ahí en mi compu terminó este terminó pero es muy posible que en la tuya fíjate que estoy cruzado de brazos que en la tuya tarde un poco más ¿si? dependiendo de tu conexión da internet dependiendo de la velocidad de tu compu etcétera entonces una vez que termino y me vuelve a dar el poder de la consola ¿si? me tiro unos warnings pero nada del otro mundo generalmente en general tiro todo en verde y solamente unos avisos ahí y me dice que inicializo correctamente git o sea esto ya está versionado voy a darle un clear acá en la consola así limpio un poquito y fíjense algo muy interesante si yo toco pwd acá en la consola y le doy enter me aparece la ruta completa ¿a qué chicos? ¿a qué? me aparece la ruta completa a la carpeta que creé y tiré acá en mi proyecto y tiré acá en Visual Studio pero no es la carpeta que acabo de crear con el proyecto de Angular adentro si yo vengo acá y toco el mayor acá para que me abra la carpeta esta que se llama mi primera app fíjense que acá adentro tengo el proyecto de Angular creado no afuera entonces si yo hiciera en la terminal un ls para listar todos los archivos que hay dentro de la carpeta donde estoy parado que se llama claseguien del medio Angular que fue la que creamos me va a decir que tengo solo un archivito que se llama en realidad es una carpeta por eso me lo pinta violeta que se llama mi primera app pero adentro de esta yo tengo mi proyecto de Angular acá afuera no tengo nada ¿si? entonces por eso seguimos el tutorial y dice esperamos un rato que se cree todo puede tardar y luego ejecutamos cd espacio mi primera app esto porque es por lo que dije recién si yo pongo cd espacio mi y en el medio primera y en el medio app estoy haciendo un cambio de directorio un change directory cd a la carpeta mi primera app le doy enter y ahora fíjense que me aparecen dos cositas una es donde estoy parado actualmente que es en la carpeta mi primera app y la otra es que me aparece entre paréntesis este master master es la rama de git donde estoy parado actualmente esto quiere decir que este proyecto que me creó automática o automágicamente angular es ya me creó un repositorio que no está en ningún lado subido solamente está creado localmente mi computadora pero ya esto tiene control de versiones por si lo quiero subir a un repositorio online como github gitlab bitbucket etc por el momento no lo vamos a subir por ahí al final de esta clase lo subimos si me acuerdo y y da lo subimos pero en principio sepan lo que ya les creó ya les inicializó un repositorio de git acá por eso les está apareciendo el master entre paréntesis master es la rama principal la rama main o master de su repositorio si no se acuerdan o no entienden de que estoy hablando cuando digo rama repositorio master y main por favor anda a repasar los conceptos de git y github de la clase de git y github si bien trenas el video vas haces todas las clases de git y volves bien entonces entonces ahora si estando parado acá le voy a dar ls y fíjense que me aparecen un montón de archivitos que casualmente cuáles son los mismos que tengo si cliqueo acá en el mayor de la carpeta está bien fíjense tengo src que es source abreviado fuente en inglés fuente tengo este archivo json bla 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 si entonces le voy a dar un clear a la consola le doy enter limpiamos un poquito y ahora fíjense que yo en ningún momento cada vez que abra una nueva terminal si toco acá el más o si voy acá terminal new terminal es lo mismo cada vez que yo abro una nueva terminal me va a apuntar a la carpeta raíz de este proyecto es decir va a apuntar a clase guión del medio angular no va a apuntar a mi primera app así que cada vez que abramos una carpeta una terminal acá fíjense que por defecto me va a apuntar a la carpeta raíz o la carpeta padre de este proyecto que tenemos abierto que no es la que acabamos de crear con el proyecto angular adentro así que cada vez que haga esto voy a tener que hacer cd espacio mi guión del medio y ahí le puedo dar tab la letra tab del teclado y me autocompleta el nombre de la única carpeta que se llama así dentro de esta carpeta y ahora sí recién voy a estar adentro de la carpeta del proyecto de angular otra manera de hacer esto chicos y chicas otra manera de hacer esto para no tener que estar metiéndome adentro de la carpeta que tiene el proyecto todo el tiempo es acá me voy a ir del tutorial un segundo para que vean esto fíjense que cuando abro una terminal nueva se me para en la carpeta clase angular pero yo quiero estar siempre en este ejemplo quiero estar siempre en mi primera con lo cual tengo que ejecutar el comando cd mi primera para entrar dentro de esa carpeta que tiene el proyecto angular para ahorrarme esto yo puedo venir acá a visual de este code cerrarlo esto lo estoy dando un ejemplo un ejemplo que puede confundir me estoy yendo del tutorial un segundo ahora vuelvo ahora volvemos y nos volvemos a poner tal cual estamos acá ok ahora vuelvo a hacer tal cual lo tenemos acá pero les quiero mostrar como se haría yo hago botón derecho close window y cierro el visual studio code puedo abrirlo de nuevo me va a abrir acá en la carpeta por lo cual yo quiero hacer file y por ejemplo decir close folder ok ahí me vuelve a aparecer se acuerdan la pantalla con el visual studio code vacío y para no tener que estar metiéndome dentro de la carpeta siempre se imaginarán que lo que puedo hacer es venir acá a mi carpeta que cree de clase angular al principio de todo se acuerdan y acá fíjense que tengo la carpeta con el proyecto adentro que es el de angular que acabamos de crear entonces yo puedo agarrar y si ya quiero estar siempre posicionado en esta carpeta cada vez que abro una nueva consolita de terminal voy a arrastrar la que está dentro de la carpeta clase angular la voy a arrastrar acá al visual studio code y la suelto ahora ya estoy parado en el proyecto mi primera app ven y cada vez que yo haga terminal new terminal ya me va a abrir dentro del proyecto de angular ok algunos me estaban diciendo que les tiraban el comando ng de angular serve que ahora vamos a ver en el tutorial y le fallaba claro porque tienen que estar dentro de esta carpeta que es donde está el proyecto chicos si no no les van a dar nada por supuesto porque no tienen proyectos fuera de esta carpeta entonces cada vez que abran una terminal acá con el más o desde acá terminal new terminal les va a este les va a aparecer la ventana directamente donde directamente donde este está está el proyectito de angular bien para respetar el tutorial y de paso practicar y aprender el cd el comando cd y el comando ls el comando cd punto punto etc vamos a hacerlo de la manera que lo venimos haciendo el tutorial ok pero sepan que esta es otra manera de hacerlo así no te tenés que meter adentro a carpeta y salir cada vez que abrís una nueva esto ok y vamos a volver al estado que estábamos hace tres minutos cuando les avisé que nos descolgamos del tutorial un segundito ser close folder perfecto me vuelve a aparecer visual studio code vacío y entonces hago lo que venimos haciendo que era tirar la carpeta clase angular acá ahora si tengo de nuevo abrimos un segundo mayor clase angular como carpeta principal y adentro tengo la carpeta terminal le doy clear y fíjense que estoy fuera del proyecto angular para meterme dentro de hacer cd espacio mi primera cd espacio mi primera y le doy enter ok bien muy bien muy muy bien entonces voy a hacer esto más chiquito así podemos seguirlo perfecto cierro acá el get started y ahora si nos quedamos en este vamos a seguir el tutorial nos quedamos en este comando si cd espacio mi primera app cd espacio mi primera app enter y estoy ahora si parado en mi primera bien en la carpeta creada en el explorer de visual studio code si abrís la carpeta nueva deberías ver varios archivos generados por angular es esto que acabamos de hacer nos va a aparecer así cuando terminemos de instalar si abrimos esta carpeta nos aparece todo esto bien lo más importante jugoso está dentro de la carpeta src src que significa es una abrigatura de source o fuente raíz ahora ejecutemos la app para ver si está andando puede tardar un poco no te desesperes si esto también puede tardar sobre todas las primeras veces que lo levantas y lo corres puede tardar un ratito en ejecutarse yo quiero cerrar todo esto y vamos a volver a hacer los pasos que estaban acá arriba si entonces voy a terminal new terminal me aparece en clase angular si yo ejecuto acá antes de meterme adentro antes de hacer cd mi primera app si yo ejecuto acá este comando que es ng serve y no me metía dentro del proyecto angular ahora estoy afuera ven que estoy en clase angular y no en mi primera parado si yo hago ng espacio serve para levantar el servidor y le doy enter me va a tirar un error me dice el comando serve requiere ser corrido en un proyecto angular pero acá no hay ninguno no lo puedo encontrar claro no hay proyecto angular acá hay una carpeta nada más para poder correrlo te va a hacer cd espacio mi primera app enter y ahora si correr o ejecutar el comando ng serve que va a levantar el servidor mientras levanta puede tardar un rato les cuento esto no es mágico este comando este comando viene o se lee de este archivito que se llama package.json ¿si? este package.json y que si lo cliqueo fíjense que tengo adentro una serie de cosas que se llaman scripts scripts y dentro de scripts uno tengo el famoso ng si llamo ng va a ejecutar en consola ng y después el comando serve ok también podría poner el comando npm start o mpm run start para ejecutar lo mismo que sería ng serve es un dato de color este no está en el tutorial pero les digo que no viene del cielo este ng serve no es una cosa ocultista ¿si? simplemente se llama o se define hacia acá ¿quién lo definió? google o sea los creadores de angular los que programaron esto definen que con ng serve se ejecute o se levante este servidor nada más fíjense que después de un ratito ng serve va a decirles esto todo en verde y dos cosas importantes una les va a decir el el puerto la url o la uri donde les levantó el servidor de angular ¿si? donde está corriendo y la otra cosa importante es que no les devolvió fíjense ese cursor que está ahí no les devolvió el poder a la consola ¿qué quiere decir esto? esto es un proceso que ustedes acaban de levantar y está vivo está corriendo está arriba se dice está corriendo pero pero esto está corriendo pero yo no puedo cerrar la terminal no la puedo matar porque si la mato mato el servidor de angular que está corriendo mi compu que acabo de levantar ¿si? este esto es importante ¿si? eso es importante ¿por qué? porque ahora vamos a tener vamos a necesitar abrir otra terminal nueva porque acá no podemos tirar más comandos ¿si? si yo escribo no tengo más el control si yo cerrara esto el servidor de angular deja de andar deja de vivir deja de responder ¿si? ¿por qué? porque cerrando esta consolita esta terminal mato el servidor es como si cerrara la aplicación ¿ok? entonces para tirar más comandos yo voy a tener que abrir una nueva terminal eso lo vamos a ver ahora en el tutorial pero les quería aclarar esto porque por ahí no se entiende y ustedes dicen ah pero yo cerré pero no me anda o se me tildó todo no se te tildó nada te está andando todo perfecto lo único que lo único que tenés que saber esto que esto te levantó el servidor y te está corriendo en tu máquina por eso no podés cerrar esta consola ¿ok? bien este si todo salió bien yo podría tocar control y click y eso me va acá control y el click del mouse click derecho perdón click izquierdo y eso eso los va a llevar les va a abrir una página nueva en localhost 2.4200 y les va a mostrar la página de inicio de Angular que es esta que está acá ¿ven? una así está ahí en el tutorial entonces voy a hacer voy a venir acá a la consola al terminal hace control click fíjense que me abrió una página en localhost 4200 localhost 4200 localhost 4200 localhost 4200 ¿ok? y les está diciendo bienvenido y acá tiene unos recursos de Angular y qué sé yo esto lo está sirviendo esto lo está mostrando su servidor Angular que acaban de levantar localmente chicos ¿sí? bien fíjense el título de esta app se llama mi primera app así con camel case la primera letra mayúscula porque es el nombre de este que ustedes le pusieron lo convirtió lo mejor que pudo y también fíjense que acá les dice mi primera app is running ¿sí? ¿por qué? básicamente porque esto está leyendo una variable que ahora vamos a ver de dónde sale pero por ahora no importa ¿ok? bueno esto debería andarles hasta ahora es lo más fácil de todo ¿ok? esto es lo más fácil de todo ahora viene lo interesante ahora viene interesante volvemos al tutorial y dice deberías ver algo similar a lo que hay acá arriba además abrí en un browser de Chrome la URL que te indica Angular por defecto es la localhost 4200 ¿sí? fíjense una pavadita si yo llego a cerrar yo llego a cerrar este a terminal la cierro la mato acá o si toco control C la letra control y la letra C C de casa también mato la terminal retomo el control de esta terminal cualquiera de las dos acciones es lo mismo sin embargo control C puede llegar a matar el proceso y la otra quizás te queda el proceso zombie 6 eso por ahora no nos importa pero voy a matar la terminal y van a ver si mato la terminal van a ver que esto yo refresco acá ahora me sigue andando está corriendo mi compu si yo mato la terminal ahí la mate y vengo acá y refresco ay perdón y refresco localhost 4200 esto va a dejar de andar está tratando de recargar y no puede y ahí me tiro el error ven el sitio no puede ser alcanzado localhost se refuso se refuso refuso bueno perdón no me sale eh ser localhost no se quiere conectar entonces este bueno acá esto me dice que no está corriendo mi servidor para correrlo tengo que hacer lo que acá para volver a levantarlo tengo que hacer lo que decía el tutorial vuelvo al tutorial y que me dijo el tutorial ng espacio 0 entonces vuelvo acá a mi proyecto terminal new terminal acá no va a andar acuérdense porque estoy afuera del proyecto de angular lo pruebo por las dudas para mostrarles para recordarles no andar entonces me meto con CDA dentro de la carpeta mi primera app y acá si le voy a dar en eje espacio ser y ahora este servidor que no me estaba andando va a volverse a levantar bien ahí levanto si refresco me está respondiendo bueno entonces vamos a seguir vamos a seguir este con nuestro proyecto lo tenemos levantado lo tenemos andando localmente en local 4200 bien entonces seguimos con el tutorial bien ya lo tenemos levantado y volvemos para acá dice deberíamos ver algo similar bla 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 bueno ahora vamos a agregar bootstrap 5 a nuestro proyecto si acuérdense lo que vimos en la clase de html javascript y css que como se agrega bootstrap 5 si tienen tres maneras de agregarlo nosotros vamos a hacer la más fácil si la más fácil pero no es la única si hay dos o tres formas de agregarlo por simplicidad y comodidad lo vamos a agregar así pero sepan siempre que hay varias maneras de agregarlo las cuales están todas en la página web de bootstrap explicadas paso a paso nosotros lo vamos a hacer agregando como ya vimos vamos a agregar esto a la etiqueta head de nuestro html principal y después vamos a agregar estas líneas esta línea a la etiqueta al final si de la etiqueta body o sea antes de cerrar la etiqueta body de nuestro html principal y esto nos va a cambiar nos va a cambiar el aspecto de nuestra página de bienvenida si no la refresquen ustedes van a ver que después cuando le doy refrescar esto va a cambiar un poquito el diseño cuando terminemos de agregar bootstrap bien entonces vamos a ir si vamos a ir vamos a hacer esto que dice acá esta este link esta esta línea la vamos a copiar y la vamos a ir a pegar en nuestro head al final de nuestro head de nuestro html principal ¿dónde está nuestro html principal Hernán? muy buena pregunta muy buena pregunta está dentro de la carpeta source src en nuestra carpeta source tenemos algo que dice index.html mágicamente se llama igual que en todas las páginas web donde está un html principal generalmente se le dice index voy a tocar ahí y fíjense que en mi index html tengo la estructura o el esqueleto básico de una página web si página web html normal ok entonces tenemos el head este hecho tenemos mi primera app que es el título de nuestra página que es esto que está acá arriba chicos y acá dice en el tutorial dice acordate que esto va pegado dentro de la etiqueta head de tu html principal entonces nuestro html principal es el index la etiqueta head empieza acá en la línea 3 y termina acá en la línea 9 entonces vamos a tocar acá vamos a darle un enter agregamos una línea y le vamos a dar botón derecho pegar muy bien chicos esto me pegó todo lo que dice acá el tutorial acá en el tutorial está partido para que se vea mejor pero acá está en una sola línea le voy a dar control s de save control s a la página fíjense que no está salvada perdón no le voy a dar control s todavía no le voy a dar control s perdón antes de darle control s voy a venir acá al tutorial y voy a copiar esta línea que se llama script y la voy a pegar a donde muy bien línea 13 perdón perdón línea 13 si estoy cerrando mi etiqueta body en mi html principal que es el index entonces voy a venir acá le voy a dar enter y voy a hacer control v corta o pegar si y ahí se me pega mi código de scripting de bootstrap muy bien bueno esto chicos es muy importante si que lo tengan para que después puedan jugar con las clases que les da bootstrap que estuvimos viendo en otras clases y también que les simplifique la vida a la hora de hacer algunas cositas en el tema de la vista para que peguen un poquito más bonito más fácilmente mucha gente odia bootstrap como ustedes sabrán pero a nosotros como estamos aprendiendo nos interesa saberlo usar y nos simplifica un montón la vida entonces ya tenemos bootstrap en nuestra página pero como no salvé como no salvé esta este archivo que acabo de modificar como no lo salvé no voy a ver los cambios reflejados en mi página html si si yo viniera acá y le diera file save si control s file save van a ver que se me refresca esta página y me va a cambiar un poquitito el estilo el diseño si a pesar de que esta está bastante styleada digamos que creo que usa material angular por defecto otro framework de css se llama material vamos a restylearla pisando esos estilos con nuestro bootstrap entonces voy a ir a file voy a salvar y fijate como se modifican los estilos de mi página fíjense también que acá volvió a decir esto compile successfully compiló exitosamente y no me refrescó mi página web entonces voy a refrescar por las dudas y ahora si tenemos andando con una vista ligeramente distinta con algunas cositas ligeramente distintas en nuestro proyecto para asegurarnos 100% que tenemos bootstrap instalado o andando correctamente podemos darle botón derecho inspeccionar si inspecto y acá dentro de este dentro de esta inspección de código podemos ir a consola si y fíjense que no me están dando bootstrap chicos que bueno que me falló esto no me están dando bootstrap chicos no me están dando fíjense me está tirando error acá se ve esto me está tirando error chicos bien bien entonces me dice que hay un error acá perfecto me está tirando error chicos 502 dist porque será no bien entonces lo que vamos a hacer es ir a la página de bootstrap que bueno que pasó esto porque si ven todos los días hay error cuando programamos todos los días todo el tiempito todo el tiempito cada vez que programamos cada cinco minutitos nos falla algo explota no sabemos qué pasó estamos 10 horas peleándonos con un error y este es parte de la resiliencia y la resistencia y la capacidad de manejo de la frustración que tenemos que tener los programadores es parte de nuestra profesión ok entonces ya que esto no anda vamos a ver probablemente este sea algún error que tiene que ver con el mismísimo bootstrap entonces lo que voy a hacer es voy a ir abrir una nueva pestaña ir a la página de bootstrap bootstrap install voy a poner bien entonces dice getting started with bootstrap voy a clicar ahí y me dice bootstrap que es esto actualmente la versión 3.4 bueno y acá me está diciendo si me está diciendo este me está dando algunas opciones si está dando algunas opciones no sé por qué dice bootstrap 3 chicos esto no está bien si bootstrap va por la versión 5 entonces ahí está vamos a tocar entonces vamos a tocar get bootstrap.com vamos a ir a esta página get bootstrap.com y vamos a tocar acá en el get started porque yo quiero la versión 5 chicos yo quiero la versión 5 fíjense que desde que hice este tutorial hasta que hasta hoy ya va por la versión 5.1.3 digamos en un mes un mes y medio ya aumentó varias varios puntitos la distribución ¿si? entonces vamos a venir acá a get started bien chicos y dice he empezado rápido dice copia y pega este link en tu head antes de bla 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 de cargar los heces entonces vamos a hacer copiar acá vamos a venir a la línea 9 de nuestro proyectito y le vamos a pegar ese link bien y por otro lado para agregar el js nos dice que tenemos que copiar esta línea antes de cerrar el body entonces vamos a borrar esta por las dudas esta no nos estaba fallando pero vamos a hacer las dos ya que estamos ¿si? y este vamos a darle este salvar a esto ¿si? vamos a salvar vamos a control s ahí me está compilando el servidorcito y voy a ir a mi página a mi primera app la recargamos y fíjense que no me tira más esos errores en rojito chicos ¿si? no me está tirando más los errores en rojito y ahora efectivamente ¿si? podemos ver como cambió un poquito ¿si? efectivamente cambió un poquito nuestro HTML nuestro diseño de la página para asegurarme que esté instalado entonces voy a me paro sobre la página botón derecho inspect o control shift y latina control shift y latina me abre este inspeccionador y fíjense que no me está tirando un errorcito en la consola chicos en la consola ¿si? si vos haces esto de inspeccionar y te está tirando un errorcito en la consola hace por favor lo que acabo de hacer yo venite a la página oficial de getbootstrap.com instalad y perdón copiate copiate estas linitas que acabo de copiar yo ¿si? cualquier cosita nos consultas a través del foro bien entonces ya tenemos bootstrap andando exitosamente en nuestro proyectito de angular chicos muy bien voy a cerrar aquí voy a cerrar aquí y voy a seguir ejecutando el tutorial ¿si? después cualquier cosita yo voy a estar actualizando esto pero lo ideal es que siempre vayan acá a este link y se descarguen los linksitos que les aparecen en bootstrap ¿si? entonces ya tenemos bootstrap 5 en nuestro proyecto de angular integrado ¡WUHU! ¡VAMOS! bien entonces ahora podemos crear nuestro primer componente de angular básicamente les recomendé en la sección de los links de bootstrap ¿si? ¿se acuerdan? tenemos tres recursos que yo les pido por favor que ustedes vean completo ¿si? digamos ustedes se tienen que sentar y ver esos tres videitos o cursitos de una dos horas de bootstrap perdón de angular cada uno es importante que ustedes lo vean porque por supuesto que eso va a ampliar su base teórica y además probablemente les ayude a comprender mucho mejor los conceptos que vemos en este video tutorial paso a paso entonces por favor no dejes de ver esos tres videos mirarlos a la velocidad que vos te sientas más cómodo pero no dejes de mirarlos yo no creo que sea saludable o razonable que vos puedas avanzar avanzar en lo que es tu carrera como programador si no ves esos tres videitos no son tan largos son de una a dos horas cada uno y son fundamentales para que construyas tu conocimiento general de angular ok entonces yo acá voy a explicar lo más básico que pueda cada cosita pero tenés que ampliar y reforzar mi tutorial este video tutorial con esos videitos por favor no cuelgues y mira los tres videitos si no los miras es un problema porque vas a tener muchísima falta de base teórica también vas a ver que en youtube en youtube y de manera totalmente gratuita hay muchísimos cursos gratuitos de angular si cursos prácticos y teóricos los tres que yo te paso son los mejores que yo encontré de 40 videitos que me vi en youtube de cursitos 40 si vi 40 si yo 40 vi y de los que vi algunos fueron en inglés y otros en español de los que vi en español estos tres me parecieron por lejos los mejores los más concisos los más concretos y los más pedagógicos ok entonces por favor por favor tenés que ver al menos esos tres te recomendaría que vieras 40 como vi yo recién más o menos número 40 yo empecé a entender angular este obviamente que a mí me cuesta un montón seguro pero este acá en programación no hay ningún tipo de magia es simplemente sentar la cola y dedicarle horas y horas y horas de tu vida a aprender estas cositas entonces por favor insisto y voy a ser muy insistente con esto es que tenés obligatoriamente que ver los tres videos que recomiendo en los links que vimos al principio de esta videoclase en esa paginita que está mi repositorio con los links útiles de angular o los links de angular pasado este aviso parroquial podemos continuar ¿sí? ¿por qué te decía esto de que veas los videos? porque ahí está un poco más explicado desde la teoría del concepto teórico que es un componente ¿sí? angular básicamente se basa en se basa en componentes componentiza las cosas ¿por qué las componentiza? para poder reutilizarlas chicos ¿sí? para poder reutilizarlas porque una buena práctica del código que ya tendrías que haber aprendido cuando empezó este coso es el dry ¿sí? D-R-Y o do not repeat yourself eso quiere decir que no te repitas a vos mismo o sea que no repitas el código siempre que puedas reutilizar el código que ya escribiste o ya escribieron otras personas ¿sí? con lo cual basándonos en el dry en esta buena práctica de programación nosotros vemos que angular se organiza ¿sí? se organiza a través de módulos y componentes ¿sí? entonces para poder avanzar nosotros vamos a ver que todo comienza en este proyectito que tenemos todo comienza en el archivito app.module.ts ts de TypeScript ¿sí? ¿se acuerdan? .js .ts de TypeScript y esto nos dice o nos va a contar a qué apunta todo en su primer y único componente que tenemos que tenemos por ahora que se llama app.component ¿sí? bien entonces vamos a ver qué tiene dice app.module.ts buscamos acá el costadito nuestro proyectito de angular y dice app.module.ts bien bien fíjense fíjense que acá tenemos unas cositas interesantes primero está importando y está importando este app.component ¿sí? desde el archivito app.component o sea desde este archivito este sí estamos pareditos en app.module.ts bien y en este app.module.ts tenemos ¿sí? un import estamos importando el componente app.component del archivito app.component y no se pone el .ts acá se podría poner pero no se generalmente no se pone se lee más fácil se sobreentiende que la mayoría de los archivitos que vas a estar importando son .ts por lo cual no lo ponemos ¿sí? entonces este acá tenemos este app.component ¿sí? que es este que está acá hacemos imports fíjense estamos importando un módulo de Angular que se llama app.routing.module ¿de dónde? de acá de este archivito estamos importando app.routing.module y lo estamos poniendo acá esto es ¿se acuerdan que pusimos que nos preguntó ¿querés poner el router.link? nos preguntó Angular cuando estábamos creando el proyectito ¿se acuerdan? hace un ratito bueno este es el módulo de ruteo ¿sí? que si no tendríamos que haber agregado a mano instalado a mano etc. tenemos este browser que no sé qué es honestamente y el bootstrap esto no es bootstrap este bootstrap de acá no se refiere al bootstrap del framework de CSS este bootstrap es este ¿dónde va a empezar la aplicación? ¿sí? ¿cuál es el primer componentito que al cargarse nuestra aplicación va a cargar en este caso le estamos diciendo que sea app component puede ser otro puede ser uno que definan ustedes ¿no? pero en principio es el único que tenemos y es el que nos armó angular por defecto va a ser app component ¿sí? bueno entonces vamos a seguir chicos ¿sí? esto me está diciendo que todo empieza o todo comienza por app component no tiene nada que ver con el bootstrap UI el framework que acabamos de instalar de CSS sé que es confuso pero bueno todo también tiene que ver un poco con todo en sistema ya van a ver que lo difícil es la primer curvita de aprendizaje después ya van viendo que todo se relaciona y todo se parece un poco un poco no al 100% bueno todo componente podría tener component ¿no? podría tener tres architos principales digo podría porque podés no tenerlos pero esto lo van a ver mejor en las clases teóricas que les recomiendo al principio del video que vean en los linksitos ¿sí? entonces fíjate más sobre esto en la página oficial de buenas prácticas de competiciones de Angular bien entonces por ejemplo yo acá llamo a este componente lo llamo app application porque es el que está en ejemplo el primero y todo componente va a tener un punto TypeScript un punto HTML y un punto CSS ¿sí? entonces dividimos el componente como que lo explotamos en tres partecitas como te podrás imaginar los HTML y CSS son la vista o la view de nuestro modelo vista controlador model view controller y nuestro componente llamado app en este caso app y el código JavaScript TypeScript con la lógica algunas cosillas más lo vamos a estar escribiendo en archivo TS y por supuesto los estilos ¿sí? los estilos en cascada que queramos reescribir sobreescribir o definir en este componentito en particular los vamos a estar escribiendo por supuesto como te imaginarás en el archivito .css bien de la imagen anterior podemos inferir en tres partes importantes que hacen a un componente de Angular y estos se encuentran dentro del decorator dentro del decorador arroba component ¿sí? tenemos dentro de un componente de Angular tenemos tres cositas definidas en el decorador ¿sí? tres cositas ahora las vamos a ver en el código ¿sí? pero básicamente tenemos un selector un template una URL de un template y una dirección una URL de unos estilos bien eso es lo que va a estar en todo componentito ¿sí? en todo archivito de componente y este archivito de componente como se imaginarán es el que dice .ts que dice .typescript ¿sí? entonces vamos a ver acá nuestro componente fíjense que es el que estoy importando desde app.module ¿sí? y a su vez ah esto por ahí no lo dije desde index.html chicos fíjense que solamente en el body estoy pintando una cosa ¿sí? ¿cómo se llama esto? app guión del medio root y vos dirás pero Hernández ¿dónde sale esto? y yo responderé tendrías que haber visto los tres videos de teoría básica de bootstrap que te vengo diciendo que veas entonces ya deberías saber pero si no lo sabés esto está conectado con el componente que ya existe que se llama app que es este que está acá ¿cómo lo sé? mira ¿te acordás que dijimos que un componente tiene tres cositas selector template url url y styles url bueno el selector de nuestro único componente que se llama app component es app root y vamos a verlo mira entonces vamos a nuestro archivito de typescript de app component app.component.ts cliqueamos y fíjate lo que dice nuestro selector ¿sí? nuestro selector html del app component va a ser app root es decir siempre que lo llame desde un html le voy a poner cocodrilo app root cocodrilo abro cocodrilo cierro tag cierro etiqueta html y le pongo el mismo nombrecito que tiene el selector chicos ¿sí? entonces app.component.ts tiene este selector por supuesto podría cambiarlo acá y ponerle pepino ¿sí? y después del html voy a llamar app.pino salvo y fíjense si recargo acá esto sigue andando perfectamente chicos no anda más perfecto bien entonces ¿qué me falló? ¿qué me falló acá? app.component.ts app.component.ts ahí está lo que lo del primerita que estaba teniendo es un primerita que tuvieron algunos de ustedes que me comentaron es que se olvidan de salvar una clase se olvidan modifican archivos y se olvidan de salvar alguno entonces para salvar todo el proyecto junto para salvar todos los archivos que cambiaron puedes ir a file save all o en el atajo acá es control k s control k s uy entonces vamos a buscar acá no me lo está haciendo vamos a poner save all bien y fíjense yo resiento que control k y control k s ¿sí? me abrió esto estos son los shortcuts del teclado acá voy a buscar en esta cajita de búsqueda que se me abrió voy a buscar save all salvar todo ¿sí? y fíjense que tengo una una combinación de teclas que es control más k más s yo le voy a poner acá en esta que dice save all files le voy a poner voy a cliquear control más s ¿sí? y me dice un comando existente ya tiene este keybinding está bien quiero que salves todo cuando yo toco control s ¿sí? perfecto entonces vamos a salvar esto voy a cerrar acá y después vamos a probar si anda pero debería andar y estar salvando todos los archivitos ¿sí? bien y si no anduviera esto podemos tocar control k s ¿sí? control k s volver a buscar save all perdón y sacarle este keybinding acá por ejemplo remove keybinding ¿sí? entonces que solamente nos quede salvar todo ustedes se fijarán que les conviene más o no ¿sí chicos? bueno bien entonces 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 ahora sí vemos que esto está andando acá dice uproot pepino y después desde mi html tenemos uproot pepino genial lo voy a cambiar lo voy a dejar como estaba pero ya vieron que está andando salvo acá y después teníamos en el component salvo acá esto refresca solo perfecto sigue todo andando bien bien entonces volvamos a nuestro add component fíjense el arroba component tiene un selector un template url que es básicamente donde voy a estar apuntando y escribiendo el html por convención se llama dos iguales pero con distinta extensión de archivo y el url y fíjense acá tenemos una variable que se llama title y que dice mi guión bajo primera guión bajo esta me la puso angular de ejemplito y ahora vamos a ver si se está mostrando en algún lado esta variable title donde se está mostrando y como se está mostrando si porque por algo debe estar acá no creo que le hayan puesto de casualidad entonces bajamos un poquitito y antes de avanzar en el tutorial si antes de avanzar les voy a mostrar lo siguiente chicos fíjense que en mi componentito que se llama app.component.ts voy a cerrar module al final no me estaba salvando todo entonces lo que voy a hacer es yo en lo personal vamos a control ks y voy a borrar este voy a remover el keybinding este del salvar y voy a asociarlo a salvar todo bien save all files doble clic control s y ahora si enter me va a salvar todos los archivitos cada vez que salve perfecto bien eso va a hacer que ande un poquitito más lenta la máquina o no este pero es bastante cómodo si bueno entonces les mostraba fíjense en nuestro proyectito angular lo que dejó 4200 fíjate que fíjate que acá en dice mi primera app que raro no entonces fíjense este componente que tengo app componente ese está pintando este html entonces voy a hacer control y click del mouse click izquierdo control click y esto me va a abrir o me va a llevar a app.component.html fíjense que hay un montón de porquería hay sobrescritos muy mala práctica pero bueno hay sobrescritos css está bastante mal tendría que estar en el css pero bueno y fíjense que acá abajo cuando termina style tengo un div toolbar banner un logo welcome este welcome es este mira welcome argentina programa le voy a dar salvar y debería refrescarse solo ahí está fíjense que me cambió este welcome chicos cuando le doy salvar como el servidor de ángela está escuchando por cambios continuamente básicamente va a estar salvando y refrescando la página que tenemos abierta chicos entonces fíjense si sigo bajando por aquí tengo esta magia si tengo este title encerrado en lo que serían dos llavecitas que abren y dos que cierran esto chicos es algo que nos da angular para poder llamar variables o código desde el html chicos si pongo llavecita llavecita puedo escribir o llamar variables que estén declaradas dentro de este componente chicos además puedo escribir codiguito typescript o javascript ¿está bien? entonces fíjense que esto este title es reemplazado o parciado por lo que tenga el valor de la variable title en el componente app ¿si? si bien entonces entonces chicos esto básicamente esto básicamente va a pintar o ejecutar acá lo que sea que tenga la variable title si volvemos a mi componente typescript que es este que está acá este que está acá fíjense que title dice mi guión bajo primera app si yo borro esto y lo cambio por ejemplo mis alumnos son los mejores y salvo control s fíjense sé que automáticamente me está cambiando el textito que estoy leyendo acá de la variable title en mi html comput ¿está bien? genial corazón buenísimo bien 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 seguimos entonces con el app ahora sí seguimos con el app y dice la manera más fácil y rápida de crear un componente es a través de la consola de comandos ayudados por el angular CLI el angular CLI entonces nos está tirando el comandito o la opción de comandito para generar componentes chicos ¿cómo se hace esto? en eje espacio generate espacio component y el nombrecito del componente y alguna opción en particular lo que vamos a ejecutar en nuestra terminal son estas dos líneas por separado ¿sí? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a crear dos componentes chicos vamos a crear dos componentes uno se va a llamar persona en singular y el otro se va a llamar personas en plural ¿sí? ¿por qué? lo que queremos hacer acá en este tutorial es crear mostrar una lista de personas con sus atributos y poder borrar personitas ¿sí? o editar personitas esto para hacer esto vamos a crear un componente persona que va a mostrar y va a contener la lógica de una sola persona y otro componente personas que va a llamar tantas veces como haga falta al componente persona o sea con tantas personas como yo tenga que mostrar de esa manera si algo cambia en mi componente persona o sea si mi persona de repente tiene que mostrar más o menos datos tiene que agregar o sacar botones tiene que agregar o cambiar lógica todo queda en familia es decir cambiando solamente el código de la persona del componente persona en singular va a ser reutilizado en todas las partes de mi código donde yo haga uso de ese componente persona que es una única persona y personas como el nombre lo dice va a iterar va a iterar en una lista de personas pintando cada una de esas personas con el componentito persona este es un ejemplo bastante sencillo bastante sencillo pero muy práctico para aprender las bases las bases de la programación reactiva la programación dinámica reactiva en este en en angular entonces vamos a continuar si en un ratito voy a estar cortando si el video por unas horitas y vamos a volver a retomar tengo que dar unas clases ahora pero vamos a cortar y yo les prometo que este video va a estar completito sin cortes ni saltos de página al menos en lo que respecta a temas de ejecución cuando instale cosas cuando ejecute cosas cuando no me anden cosas yo no voy a cortar nada como lo ven así de crudo es como lo grabé bien entonces chicos vamos a generar estos dos componentes con estas opciones al final ven que dice opciones de skip tests los tests son estos de acá component spec pero por el momento no vamos a estar testeando o escribiendo tests para estos componentes a pesar de que es súper recomendado que se programe con tests para poder testear cada una de las funciones que programamos así si alguien sin querer cambia algo en el código que no escribieron se pueden dar una idea si están rompiendo otra parte de la aplicación esto quedará para más adelante en sus carreras se los recomiendo igual que en algún momento cuando dominen lo básico lo estudien bien volvemos a la terminal chicos y que pasa si yo acá no puedo escribir se acuerdan porque está levantadito el servidor lo que tengo que hacer es crear es abrir perdón una nueva terminal es abrir una nueva terminal para abrir una nueva terminal yo necesito perdón para ejecutar estos comandos yo necesito abrir una nueva terminal ¿por qué? ya lo hablamos esto porque la terminal que tengo abierta está corriendo está ejecutando en vivo el servidor de Angular en mi compu si yo cierro esta terminal la elimino o le toco control c voy a estar matando el servidor de Angular voy a estar matando voy a estar bajando entonces voy a abrir una nueva terminal con este botón de más de acá por supuesto me va a abrir en la carpeta de afuera de mi proyecto de Angular con lo cual si yo ejecuto este comando se va a quejar no le va a gustar como teníamos que hacer nos metemos adentro del proyectito Angular entonces hago cd espacio mi primera app bien bien una vez adentro de mi primera app de mi proyecto Angular ahora si voy a pegar esta primera línea que me está recomendando el tutorial le voy a dar enter chicos al poner components barra personas acá le estoy diciendo que me cree si me cree dos carpetas y dentro de esas carpetas me cree todos los archivitos de la persona si por eso le pongo components si en realidad acá tendría que haberlo puesto en inglés perdón no me di cuenta vamos a seguirlo así ya muchos de ustedes lo hicieron lo terminaron y está todo así el tutorial pero hubiera sido ideal ponerlo en inglés si entonces vamos a poner component componentes barra personas esto me está creando la carpetita de componentes además la carpetita de personas y adentro de personas me crea los tres archivitos que vienen por defecto en un componente autogenerado por Angular si fíjense que acá me dijo está todo bien y no me dio ningún errorcito bien ahora ejecutamos la segunda línea que tenemos en el tutorial que es ng create component persona skip through botón derecho copiar vengo a mi consolita a mi terminal botón derecho pego fíjense si tocan clic derecho directamente se los pega y le doy enter perfecto entonces ahora tenemos si fíjense dentro de app tenemos mis dos carpetitas creadas la de persona y la de personas chicos y adentro de cada uno tenemos el componente persona 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 tc html sss personas 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 si funcionalmente desde el punto de vista de diseño persona va a mostrar una personita sola y personas va a mostrar una lista de personas lógicamente bien y seguimos ejecutando el tutorial dice también vamos a crear una carpeta nueva dentro de src que vamos a llamar models si se acuerdan mb model view controller bueno vamos a crear la carpeta del model recién creamos el controlador y la vista digamos entre comillas digamos que creamos la vista este component s es una especie de controlador aunque el controlador es lo que llamamos service en angular que ahora lo vamos a crear más adelante no te asustes bien entonces vamos a crear la carpetita models acá dentro de src vamos a crear dentro de src dentro de src app perdón eso no está en el tutorial lo tengo que cambiar tengo que cambiar dentro de src dentro de app vamos a darle botón derecho new folder y vamos a poner models enter bien y ahora me creo la carpetita vacía models y dentro de esa carpetita vamos a crear el modelo persona el modelo persona esto si esto hoy en día se hace si vamos a crear el modelo persona va a ser una persona punto typescript y le doy enter esto hoy en día es bastante común ya que se empezó a hacer con lo que se llama graphql chicos graphql esto por si lo ven en un laburito que les pide graphql frontend si con esta librería graphql se empezó a definir estos modelos para que tanto frontend como backend como bases de datos tengan una definición común de el modelo que se está tratando de programar si entonces hoy se está adoptando el mercado mundial está adoptando tratando de adoptar graphql como como lenguaje universal para frontend backend y base de datos para que entre todos nos pongamos de acuerdo como va a ser el modelito que vamos a estar consumiendo si pero bueno por el momento no lo vamos a estar viendo se los dejo para que no abran los ojitos cuando lo vean en los trabajos a los que apliquen o lo vean en un tutorial bien entonces creamos dentro de source dentro de app la carpetita models y dentro de models botón derecho new file y creamos el persona.ts en persona vamos a definir la clase persona paradigma orientado a objetos clase persona y va a ser muy importante para poder usar desde la view y empezar a separar la vista del modelo model view control también deberíamos o vamos a hacer un servicio persona para así tener el controller la parte del controlador chicos la parte del controller de el paradigma o la arquitectura es la arquitectura perdón mb corta c pero lo vamos a dejar para unas paginitas más adelante ¿si? bueno te debería quedar algo así acá tenés la captura de pantalla y dice entonces dentro de persona.ts vamos a crear su clase chicos esto podrían copiarlo y pegarlo o mejor se los recomiendo que lo escriban ustedes mismos export class persona ¿si? llavecita llavecita nombre ¿si? el atributo nombre que va a ser de tipo dato string ¿si? después ¿qué más tenemos chicos? después ¿qué más tenemos? tenemos el apellido que también va a ser un tipo dato string y tenemos la edad de una personita que va a ser un tipo dato number chicos ¿si? bien bien luego 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 vamos a tener el constructor ¿si? acuérdense paradigma de 40 objetos constructores de los objetos que va a recibir un nombre que es un string y si no me pasa nada y no me dicen nada por defecto voy a inicializarlo con vacío chicos ¿si? el valor por defecto si no me lo pasan va a ser vacío apellido tengo string y también vamos a poner que la edad que me pasen sea un number y por defecto va a ser cero añitos chicos ¿si? y al final voy a poner las llavecitas y voy a ponerle this que estoy haciendo referencia a la variable propia de esta clasecita this.nombre quiere decir este nombre de acá de la clase que cada vez que instancie una clase de persona o sea que creo un objeto persona voy a tener ¿si? para que 40 objetos voy a tener esta modificadora this.nombre igual a nombre yo en general a chicos yo por lo general en javascript no escribo las las comas ¿si? porque a mi en lo personal no me gusta escribir los punto y coma al final de las sentencias ya desde javascript no sé cuánto hace varios años que no hace falta poner el punto y coma al final de las sentencias de javascript perdón puse esto acá además me confundí genial ahora tenemos todo andando no sé que jamás de rojo cerramos el constructorcito ahí y continuamos chicos continuamos ¿si? esto que pongo acá son dos valorcitos por defecto si no me pasan ningún dato en el constructor bien y vamos a crear por último el método ¿si? el comportamiento cumplir años que no va a recibir ningún parámetro y simplemente va a aumentar la edad de estas personitas en un añito chicos ¿si? bueno genial bueno genial entonces tenemos ya lista nuestra clase persona como lista nuestra clase persona y esta persona tiene un constructor no pre apellido edad tiene sus atributos nombre apellido edad y este tiene un método solo un metodito que se llama cumplir años ¿si? cumplir años y acá podríamos decir que no devuelve en nada ¿si? podríamos agregar esto acá o no se sobreentiende que va a devolver este nada o any o void bien entonces una vez que tenemos nuestra clase persona esta va a ser la parte model la m de nuestro mb corta c model view controller esta clase que va a estar dentro de models que se llama persona se va a hacer nuestro model view controller algunas personas algunos profesionales algunas empresas le ponen persona model todo junto pero no hace falta si está dentro de la carpeta model ¿no? bueno entonces esto indica o modela nuestra nuestra persona de la vida real solamente con algunos atributos y algunos métodos o acciones de esa persona entonces seguimos adelante en el tutorial y nos dice que borremos absolutamente todo lo que tenga el app .component .html ¿si? venimos acá y si me permiten antes de hacer esto voy a cerrar bootstrap y nos quedamos con nuestro laboratorio con nuestro paso a paso y con la aplicación nuestra que si la reiniciamos actualizamos la página seguimos viendo lo mismo de siempre misalup no son los mejores app is running y tengo toda esta porquería ahora ¿de dónde viene toda esta porquería? porque en el index html no está si me fijo en el index no tengo todo esto ¿de dónde sale? bueno app root la etiqueta app guión del medio root es la que llama a este componente que se llama app.component.ts y a su vez este componente llama a este html que es app.component.html si toco control click me abre esto ¿se acuerdan que lo vimos? y esto tengo un montón de clases y además fíjense que acá estoy teniendo todas estas cosas que veo acá las tengo acá acá está finalmente este html siendo el responsable de pintar y dibujar todas estas cosas ¿si? bien entonces lo que vamos a hacer es le vamos a sacar casi todo esto todo esto que tiene desde el div línea más o menos 474 arriba de esto que de hecho me lo está diciendo dice el contenido de arriba es solamente un placeholder y puede ser reemplazado ¿qué quiere decir? que todo esto es solamente de ejemplo ¿si? bien todo acá ¿ve? borrar el template abajo para empezar con tu voy a borrar esto y borro esto y le voy a dejar esto de router outlet ya veremos por qué después pero es básicamente para que soporte las distintas urls cuando naveguemos por nuestro sitio si es que le agregamos en algún momento urls ¿si? entonces por ahora vamos a dejar esto solito así y fíjense que mi sitio se recargó solo y ahora no tiene nada bien entonces sigamos con el tutorial y vamos a escribir nuestra etiqueta de nuevo componente creado de personas bueno bien ¿se acuerdan que creamos dos componentes a través de la consola? esto para tenerlo ya lo voy a ¿se acuerdan que creamos? pero ahora ahora le voy a dar un clear para limpiar esta consolita esta terminal pero se acuerdan que habíamos creado personas y persona los dos componentes voy a escribir clear acá en la consola y le voy a dar enter y ahí limpie la consolita un poco más limpio está esto ¿si? bien entonces borramos casi todo lo que está adentro de la componente html vamos a dejar el router outlet por si queremos agregar rutas después en un futuro por ahora no pero después quizás las necesitemos y este vamos a vamos a dejar esto vacío y nos vamos a dirigir ¿si? a nuestra el html de nuestro componente personas en plural en plural porque yo quiero empezar a definir esto que decimos que vamos a tener una lista de personas adentro de esa lista vamos a imprimir una persona solita entonces empecemos a diagramar esto dentro de personas .component .html escribimos este código busco personas en plural .component .html borro esto que tiene que es para probar que si quiero probar que todo está andando bien borro esto que tiene y en personas plural .component .html voy a agregar esto que está acá chicos esto básicamente va a imprimir ¿si? imprimir una persona acá está un poquito la magia voy a copiar esto y lo voy a pegar acá ¿si? y acá está un poquito la magia de angular chicos este asterisco ng4 lo vieron ya seguramente en los videos de teoría de angular pero básicamente lo que está haciendo es va a iterar va a hacer un ciclo de iteración un for en lo que nosotros le indiquemos acá este let persona of personas es como escribir un for en el código javascript desde la parte javascript pero escribirlo desde la vista desde el html el asterisco ng4 se escribe así y va así y es la sintaxis de angular ¿si? no hay nada mágico acá cada vez que tengamos que iterar sobre un array o un listado lo vamos a hacer con este asterisco ng4 entonces dice una directiva una directiva de angular ¿si? una directiva for otras directivas como se acordarán de los video tutoriales de la teoría es asterisco en ng if ng if bueno cuestión que esta en particular se usa así se pone let persona of personas como si fuera un for dentro del código javascript personas como verán no está definido no existe todavía ahora lo vamos a definir en nuestro código typescript y vamos a ver de donde lo sacamos también entonces yo digo que una nueva persona va a tener nombre que lo va a sacar de este persona así se recorre un for en javascript chicos for let persona of personas este es el array o la lista que quiero recorrer y este es el la variable que está representa cada uno de los elementos de la lista entonces por cada elemento de la lista voy a dibujar un div con un h4 que diga nueva persona un párrafo que diga nombre dos puntos y el nombre de la persona apellido edad fíjense que este nombre apellido edad de donde van a terminar saliendo o sea que estoy lo que que es lo que estoy representando acá el nombre apellido edad de esta persona del modelo que escribí acá nombre apellido edad si es lo mismo que estoy pintando o queriendo pintar o dibujar o llamar desde el personas html que pasa se acuerdan que les dije hace un ratito que te dije hace un ratito que estas dos llavecitas abriendo y cerrando me dejan escribir código javascript bueno esto también me deja esta directiva asterisco en eje for me deja escribir código javascript pero de una manera particular en este caso y estas así si yo lo pongo con las llavecitas abre y que cierra puedo escribir otro código bueno estoy llamando al nombre apellido de la persona esta de todas las personas que me vengan en una lista un array de personas ¿está bien? bien seguimos en el tutorial hice también en el app.component.html vamos a borrar todo y dejar solo el siguiente código ¿si? llamando al componente de personas y su selector definido bien entonces el componente de personas voy a salvar acá el componente de personas que está personas.component.hts ¿qué selector tiene? html app personas ¿no? app personas bien lo voy a llamar desde el app.component.html entonces vengo acá a mi app.component.html y directamente voy a estar llamando abriendo y cerrando este componente app.personas que lo acabo de sacar del app de personas.component.hts ¿no? entonces ahora sí si yo vuelvo a mi página de angular muy bien me está tirando un error qué divertido muy bien me está tirando un error efectivamente y está bien que lo tire porque fíjense que me dice compiló con problemas flaco el problema está acá dice source app components personas personas.component.html 4.33 dice error la propiedad personas no existe en el tipo personas.component y en específico me pone que en la línea 4 está fallando esto ¿ves? y me subraya personas no sabe de dónde sacar este array o listado de personas y tiene mucho sentido ¿no? este que está acá que a mí me lo está tirando porque tengo un plugin de Visual Studio Code que se llama error lens ¿se acuerdan? error lens bueno pero bueno si no lo tenés no te va a aparecer en rojo esto pero te va a tirar este error acá entonces avancemos con el tutorial así vemos de dónde vamos a estar sacando este listadito de personas esta array de personas vamos a hacer esto chiquito bien entonces volvemos al tutorial y dice en el app component html create un div class container y metele adentro este class personas entonces lo vamos a hacer esto de container es es algo de bootstrap y es una buena práctica ¿no? por ahora igual lo vamos a tirar así después vemos si sirve o no sirve pero en principio vamos a ir vamos a cerrar todo vamos a cerrar todo lo que tenemos abierto lo estoy cerrando con control w control w control w cierra las pestañitas como en el chrome también en el navegador se puede hacer bien entonces tenemos dice app.component.html app.component.html me dice pone las personas y bueno lo ponemos para que quede más bonito que quede encerrado en un contenedor en un container ¿sí? esto en principio no va a cambiar nada de nuestra aplicación ¿sí? entonces lo vamos a dejar que nos quede así le podríamos sacar esto pero se lo vamos a dejar por ahora ¿sí? no va a molestar en nada y entonces avanzamos avanzamos con el tutorial todavía esto no va a andar porque necesitamos definir en el archivo de lógica ¿sí? archivo de lógica de este componente de personas de donde está saliendo este array o lista de personas que es el errorcito que vimos recién que nos tiraba la página web que le estamos pidiendo iterar en el html ¿no? bien entonces bajamos un poquitito más y dice entonces en el personas.component.ts vamos a importarlo y a definirlo quedando así entonces chicos acá vamos a hacer algo importante de angular que es que los componentes pueden y entre comillas deben tener atributos tener variables listas strings arrays números propiedades atributos atributos de ese componente que después vamos a usar o no desde la vista desde la view desde el html en este caso me está diciendo lo siguiente ¿sí? que vaya a personas en plural .component.ts bueno no quería abrir esto que vaya a personas .component.ts ¿sí? que es este que está acá y ya fíjense que viene algo medio hecho vamos a empezar podemos empezar a llenar esto yo lo voy a escribir como espero que lo hagan ustedes también que puedan escribir esto ¿sí? así se les graba entonces estoy mirando el tutorial voy a escribir arriba del constructor como si fuera los atributos de una clase ¿sí? es literalmente una clase este componente ¿no? los atributos acá tengo el constructor y acá abajo tengo finalmente el comportamiento de esta clase o los methods ¿no? bien bien bueno entonces ¿qué tengo un atributo de personas que no estoy teniendo? bueno tengo el array de personas que estoy llamando desde el html y de qué tipo va a ser este array de personas dos puntos ¿de qué tipo va a ser? de tipo persona array persona corchete y como yo no estoy permitiendo por un tema de configuración lo podría permitir que las variables que creo no sean inicializadas necesito inicializarlo en mi caso lo voy a inicializar vacío ¿sí? así se inicializa que deberíamos ya saberlo de la clase de TypeScript ¿no? en la clase de TypeScript vimos cómo declarar variables cómo declarar arrays vectores y cómo inicializar vectores vacíos ¿sí? entonces así se inicializa un array vacío en TypeScript bien seguimos y decimos me está diciendo me está dando un error me dice no puedo encontrar el nombre persona muy bien ¿por qué? necesito importar esta persona que nosotros declaramos esta estructura este modelo de persona que nosotros declaramos desde la carpetita de modelos entonces vamos a venir acá y vamos a decir Quick Fix uy no me deja bien Quick Fix arreglarlo rápido le vamos a dar ahí y me dice me da la opción importar persona desde el módulo Source App Models Persona sí es lo que quiero le voy a dar click y me lo importó acá arriba chicos ¿sí? ahora lo tengo acá entonces el array de personas que voy a iterar desde el HTML de personas component de HTML que se llama personas va a ser de tipo array de persona y va a estar inicializado en vacío y ese array de persona ¿qué es? ¿un tipo de dato primitivo de TypeScript? no es un tipo de dato que creamos nosotros tipo de dato propio ¿sí? y así lo agregamos después bueno el constructor queda vacío por ahora el comportamiento cuando inicializa este ng on init también es una directiva de Angular y esto es cuando inicializa el componente es como se está pintando la página ¿sí? al iniciarse este componente al crearse inicializarse este componente ¿qué voy a hacer? esto es algo que viene con Angular y se va a ejecutar este código que esté acá cada vez que se inicialice este componente ¿sí? y bueno ¿yo qué quiero acá? quiero crear quiero crear las personas de mi modelo persona y pullearlas meterlas adentro de este de este atributo de esta variable que acabamos de crearle no es una variable es un atributo de clase se va a convertir en una en un objeto y esto a su vez se va a convertir cuando se inicialice el componente o se pinte la pantalla se va a convertir en información HTML pintada para el usuario bien entonces vengo acá y digo let persona 1 igual y acá creo cosas como se crea generalmente en los lenguajes orientados a objetos new persona paréntesis paréntesis y fíjense lo que me está esperando esto fíjense este new persona tiene un constructor que se acuerdan que habíamos creado tiene nombre tiene el string que es un string tiene un apellido que es un string y está esperando una edad puedo pasarles todos ninguno o algunos porque todos son opcionales ven que aparece esa ese signo de interrogación ahí quiere decir que el atributo es opcional se acuerdan que lo sabíamos inicializado con un igual y un comillas vacías o en la edad en cero eso quiere decir que me permite después no pasarlo porque tiene un valor por defecto aunque yo no lo pase vamos a ponerle los los tres parámetros opcionales y se los vamos a llenar si Hernán le vamos a poner apellido borré como dice ahí el ejemplo 28 bien este después dis.personas ahora sí estoy haciendo referencia a que si pongo dis.personas muy bien a este atributo de esta clase o sea a este atributo a este atributo dis.personas hace referencia a esto entonces dis ahí agrande un poquito me incomoda para el costado pero bueno vamos a ir manejándolo así dis.personas punto push y que le voy a empujar la persona que acabo de definir ahora bien que más quiero otra persona nueva punto push además de crearlas en una variable intermedia o auxiliar como creé recién puedo directamente creársela y pasársela acá new.personas fíjense que es exactamente lo mismo que esto pero acá le voy a poner alejandro fantino 55 lo mate fantino no sé que la tiene y vamos a hacer lo mismo dis.personas punto push new persona y le vamos a pasar niki nicole ok bien esto va a inicializar y a cargar a popular mi array de personas si no estaría vacío no va a mostrar nada bien dice el tutorial vamos al tutorial de nuevo genial ahora debería estar andando todo carita ruborizada y sonriente y se debería ver algo así ok volvemos a mi app y efectivamente se está viendo esto así las tres personas que agregué acá se ven efectivamente una dos tres en nuestro html si nuestro servidor las está sirviendo bien esto no es menor si que se esté viendo esto perdón ahí toqué control s sin querer acá esto no es menor y acuérdense que está pintando el personas component html si no es más que esto pero repetido tantas veces como personas haya bien entonces vamos a avanzar si nos vamos a ir metiendo a vamos a tratar de generalizar esto si de componentizar entonces dice el tutorial ahora vamos a componentizar un poco más esto y a poner nuestra funcionalidad de mostrar una personita dentro de su propio componente en singular una personita sola única en singular persona.component.ts entonces te animas a hacerlo solo sola podes frenar el video y tratar de hacerlo por tu cuenta si no seguimos bien acá falta un truco que introduce una cosa importantísima en angular que es como pasar información a través de los componentes para comunicarse entre un componente y otro en angular necesitamos necesitamos decírselo de alguna manera angular y eso se hace a través de las props o properties para pasar información en este caso de un componente padre anidado a un componente hijo es súper fácil y se hace con un decorador decorator que se llama arroba input esto probablemente insisto lo viste en las clases teóricas que te recomiendo mirar pero vamos a ponerlo en práctica ahora lo vamos a escribir nosotros delante de la variable de clase del atributo creada nuestro componente hijo y así cuando llamamos a nuestro selector que es un selector se acuerdan si vamos a personas component acá arriba definimos nuestro selector o sea es el tag de html que decimos a este componente que tiene que tener que tiene que tener este que tiene que tener dentro de su este que perdón que tienen que usar los demás componentes para llamar este componente los demás componentes de html un tag de html que definimos nosotros como un tag propio customizado bien entonces para pasar información de un padre y un hijo usamos el decorador arroba input delante de la variable de la clase creada de nuestro hijo así cuando llamamos a nuestro selector desde el padre ya le podemos pasar ese atributo y solo hacemos referencia a ese nombre definido como input bien entonces vamos a ver vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ir si como dice acá el tuto a la clase persona en singular punto componen punto html pero en singular solita y le vamos a borrar esto que dice persona works se lo borramos quedó vacía ahora de acá vamos a saltar a nuestra personas componentes html en plural y que vamos a copiar que vamos a copiar vamos a copiar esta estructura con los párrafos si que dice la vamos a copiar por ahora de la línea 5 a la 8 la copiamos control c control c para copiar control c control c copiamos y la vamos a pegar en nuestro componente html de persona singular singular bien está fallando por todos lados porque obviamente no tenemos la propiedad persona por ahora pero lo que vamos a hacer si es enfrascar esto vale vamos a cambiar este h4 por un h6 para hacerlo más chiquito y además le vamos a meter todo esto dentro de un div cuya clase va a ser persona si lo ponemos así como son hijos selecciono con shift y flechita para abajo y después toco tab para tabularlo para adentro y adentro de este div le voy a poner class igual ya me puso persona esto por si quiero manejar el estilo de la persona solita en particular no tiene nada que ver con angular esto podría no estar si esto es una cosa de estilos por si quiero manipular este div de la clase persona en particular desde los css de la persona en singular entonces vamos a avanzar en el tutorial así podemos sacar estos errores horribles que tenemos ahora vamos a la clase persona en singular la que estamos toqueteando ahora pero al código persona singular .component .ts bien y vemos que hay cosas distintas que es lo que tenemos que agregar es este arroba input es esta prop que decíamos recién donde va arriba el constructor porque acuérdense que no es más esto que un atributo de la clase podríamos poner así directamente persona de tipo persona igual a new persona para inicializarla con algo vacía si es que no me viene nada esto es un inicializador por defecto no hace falta si después lo defino que no hace falta ahora persona .persona yo quiero que esta persona que voy a pintar en el persona singular venga del padre para poder hacer eso le tengo que poner acá la directiva o el decorador adelante de la persona arroba input ok salvo todo salvo todo es muy importante chicos que salven todo porque puede quedar algo sin salvar ya salvé todo pero bueno acá en caso de que hiciera así file save all ¿si? salvo todo y fíjense al yo tener esto acá no tengo que agregar otra cosa voy a ir bajando y ahora si finalmente desde nuestro componente padre que es el personas en plural podemos llamar a nuestro componente hijo personas en singular que se llama si ven esta persona en singular tiene el selector html app personas ¿está bien? ok entonces la vamos a llamar desde el componente padre el plural personas pero siempre desde el html entonces nos fijamos acá en el tuto rompí todo perdón bien finalmente vamos a vamos a agarrar el componente personas o sea el componente padre o sea que ya teníamos que imprime todas las personitas que recorre una lista de personas y en vez de esto ¿si? esto acuérdense que lo acabamos de copiar y pegar en el componente singular en el componente de una sola personita lo voy a borrar voy a borrar de la línea 5 a la 8 ¿si? y lo voy a reemplazar por algo que va a ser lo mismo pero se va a llamar ¿cómo? app persona en singular ¿si? o sea básicamente voy a estar por cada vez que se meta que recorra este for en la vista en el html va a imprimir una personita ¿cómo sabe esta persona en singular que persona imprimir? muy fácil gracias a que pusimos ese arroba input en la persona singular acá puede usar o pasarle el atributo persona y ¿qué va a ser esta persona? este tiene que llamarse igual que voy a cerrar lo demás si no nos confundimos voy a cerrar todo entonces estoy en personas html está un poquito más chico así se ve bien estoy en personas html ¿no? estoy en personas html ¿esto qué quiere decir chicos? esto quiere decir que estoy en personas html acá esta persona se pone así es algo de angular se pasa entre corchetes el nombre el mismo nombre que yo le puse a la variable input de la de este componente acá yo en este componente que es a persona en singular le puedo poner lo que quiera si me voy a persona en singular componente ese yo acá este arroba input le puedo poner no sé el del padre salvo y después desde el desde el componente cuando yo le pase este este coso este este atributo lo tengo que llamar en vez de persona acá va a ser el del padre y acá entre comillas le paso la variable que le quiero pasar que quiero que tome desde la otra clase desde el componente hijo ¿no? desde este componente y esto se hace así yo quiero pasarle la persona actual que está ejecutándose en este ciclofor de la vista que se va a imprimir cada vez que dé una vuelta como acá se llama el del padre acá en el singular se va a llamar el del padre la variable ¿no? la que yo defino como input bien lo voy a dejar así para que se vea obviamente que acá le puse persona en el tutorial perdón pero acá le pongo el del padre para que se vea que esto va a andar ¿no? acá está el ejemplo para que puedan copiar y pegar bueno no está andando ¿por qué chicos? me está tirando un error esto ¿por qué? porque espera que después en el HTML de este componente en singular persona solita en este HTML persona componente HTML ¿cómo espera que se llame? que le cambié recién el nombre pobrecita a la persona a la variable y quiere que se llame el del padre el del padre punto persona el del padre punto apellido bueno y persona punto edad el del padre punto edad ahora ahora anda de nuevo ¿ven? porque me está pidiendo que llame a la variable como se llama en su componente si se llama el del padre ¿si? es el componente es lo que le pasa al padre si no ves esto trata de retroceder retrocede en el video y miralo hasta que te haga clic te caiga la ficha de esto porque es bastante importante este concepto de props o properties es muy importante la promoción reactiva por componentes etc ¿si? también se usa en react se usa en view se usa en sbelt se usa acá con distinto o igual manera pero se usa esto es así no si no estás viendo de dónde viene esto de dónde viene esto estás un poco mareadora frena el video vuelve un cachito para atrás 10 minutos y trata de ver en dónde fuimos modificando las cosas ¿si? pero esto básicamente es personas persona component persona typescript persona html personas component y personas html ¿si? bien entonces ya nos queda poco ¿si? nos queda cada vez menos entonces chicos voy a modificar el nombre de esto así que da igual el tutorial y no me insultan en el arameo pero pero este si quieren pueden volver para atrás y ver ahora que le cambié el del padre quizás queda más claro de dónde sale esto entonces acá le voy a poner persona le voy a poner persona también al component acá al input y le voy a poner persona al html salvo todo y me fijo que esté andando perfecto excelente bien y nuestro tutorial nos pregunta ¿cómo venís? fuerza que ya falta poco ahora vamos a intentar hacer lo que se conoce como two-way binding o asociación de dos vías ¿si? para esto vamos a usar un input de html y una cosa especial de angular que es combinar los corchetes con los paréntesis ¿si? vamos a usar esto que se conoce como enlace de dos vías ¿si? esto es para que si cambia algo en la vista en el html se me refleje automáticamente perdón si cambia algo en el servidor se me refleje automáticamente en el html sin necesidad que recargue toda la página completa ¿si? más de programación reactiva entonces voy a a pegarle como a a bindear a asociar el nombre de una persona con un input de tipo texto en el html ¿si? entonces en el persona solita persona solita punto component voy a agregar esta línea de acá ¿si? la voy a escribir ustedes deberían escribirla también si pueden en el persona punto component punto html voy a agregar debajo de nueva persona en la línea 3 voy a agregar un input de tipo texto ¿si? input de tipo texto le doy enter ahí me lo crea no le voy a poner id y por ahora no es una muy buena práctica pero no le voy a poner name ¿si? bueno y acá pongo corchete paréntesis y adentro del corchete paréntesis que tiene que ir así todo junto pongo ngmodel ¿si? le doy igual y le voy a poner a qué cosa lo voy a estar bindeando qué cosa lo voy a estar asociando bueno de las personas que me de la persona que estoy mirando ahora el nombre nada más asociame bien persona punto nombre ¿ok? ahí me está tirando un arrocito bien esto me está tirando un error porque necesito en el app module ts ¿se acuerdan? la piedra fundamental la piedra raíz de nuestro de nuestro proyectito angular en el app module ts necesito importar o agregarle un módulo nuevo que es el módulo de los formularios ¿si? ahora vamos a estar usando formularios inputs de formularios html y para poder usar estos bindings necesito estos two way bindings estas asociaciones de dos vías necesito importar el módulo de forms de formularios entonces voy al app module ts en mi proyecto ¿si? y le voy a importar ¿si? voy a escribir acá forms module ¿si? fíjense que empecé a escribir forms y me sale como sugerencia la primera es forms module arroba angular forms le voy a dar enter y me la importa acá arriba en la línea 8 y automáticamente debería haberme dejado tirar error el persona .component .html bien seguimos en el tutorial y dice ahora si deberíamos poder modificar y ver el cambio en vivo de los nombres de nuestras personas con el input bien entonces vamos a nuestra página que está levantada ¿si? ya refrescó y como ven este nombre de acá es el mismo que aparece acá bien si yo modifico con mi teclado esta cajita como está pegada baindeada asociada al persona punto nombre me va a modificar también el html en vivo sin recargar toda la página esto chicos no es menor ¿si? no es menor este prácticamente con una línea de código ni siquiera con una línea de código con una directiva que es esta de acá y diciéndole que querés asociar te está pintando en vivo lo que va cambiando acá esto es fantástico con el javascript era la muerte hacer esto javascript vainila ¿no? bien así con todos los cosas si refresco la página vuelve a su estado original vuelve a lo que le cargamos nosotros bien volvemos al tutorial y seguimos para capturar eventos en los elementos del html los ponemos entre paréntesis y de la manera que angular nos indique en su documentación oficial por ejemplo el evento de javascript de html de comportamiento de onclick sobre un tag html se captura con esta palabrita se pone paréntesis click esto lo sacamos de la documentación oficial de eventos de angular si se nos ponen angular events en google angular acá tienen los eventos que les permite capturar blur change click copiar pegar hacer focus en el evento keydown etc ahí tienen todos los que pueden capturar nosotros acá vamos a capturar el de click cerramos ahí con control w y tenemos creamos un botón para cada persona que cuando se clique llame una función que a su vez llamará un método cumplir años se acuerdan que escribimos cumplir años en el en el model de la persona es decir el objeto persona que estamos modificando y su edad se actualizará en vivo reactividad reactivo reactivo no entonces agregamos en el persona singular .component .html vamos a agregar un botón que se pinte con todas las personas le vamos a poner estas clases de bootstrap para que quede un poquito más bonito y vamos a estar capturando el evento click de este botón y cada vez que hagan click se va a llamar cumplir años obviamente cada vez que hagan click en este botón vamos a llamar al método festejo y le vamos a pasar como parámetro de la función una persona una persona si este bien bueno entonces voy a copiar esto y vamos al persona component.html bien estamos acá estamos acá en persona component.html y abajo de todo le vamos a poner vamos a agregar este botón vamos a pegarle bien y le agregamos este botoncito me está tirando error porque obviamente este método esta función festejo no existe no existe en ningún lado no la declaré jamás por eso me tira error y me dice che flaco no está entonces la vamos a crear avanzamos en el tutorial y dice y en persona .component.ts el método que estamos llamando desde el html festejo vamos a aclarar vamos a pasarle como parámetro la persona que persona ve que esta persona que está acá es esta misma si es esta misma que viene en el arroba input que me viene llamando el padre que estamos iterando se acuerdan le voy a pasar como parámetro como parámetro del método le voy a pasar la persona bien entonces vamos a nuestro nuestro archivo de comportamiento de typescript de la persona y debajo del on init le vamos a hacer un enter y vamos a crear la variable festejo festejo que va a recibir una persona de tipo de dato persona ¿no? y adentro que va a tener que vamos a hacer con esta persona vamos a hacer persona punto cumplir años ven que me aparece sola cuando empiezo a escribir ¿si? este método festejo va a llamar a que la persona se agregue en una su edad que cumpla años si hacemos control click acá si hacemos control click vamos a ver que es la que habíamos definido hace un ratito en el modelo de la persona ven lo que hace esta variable es incrementar la edad de la persona en 1 bueno cierro acá el modelo persona y seguimos parados si yo salvo todo esto me va a y me voy al html de la persona yo acá voy a ver que me dejó de tirar el error porque ahora definí el método bueno muy bien y esto debería andar si yo voy a mi página web y miro ahora se me agregó el botón cumplir años y cada vez que yo haga click debería aumentar en 1 la edad de la persona que está arriba muy muy bien muy bien muy bien chicos muy mágico muy bien si si querés practicar frena el video créate un botón al lado de este que sea no cumpleaños o algo así y que reste en 1 la edad de la persona para practicar con lo que vimos hasta ahora deberías poder hacerlo fácilmente bueno seguimos adelante seguimos adelante ok bueno genial entonces podrías hacer ese cambicito agregar el botoncito de feliz no cumpleaños y poner para atrás la edad obviamente que si yo refresco la página vuelve todo a la normalidad la originalidad bueno avancemos por último en este tutorial si vamos a crear lo que sería el service en angler se conoce como service si y es lo que sería la capa de el controlador del mb corta c model view controller la capa de la c del controlador es el servicio es el service el service que nos va a permitir nos va a permitir agrupar en una en un lugar común las reglas de negocio se dice así las reglas de negocio las reglas de comportamiento que tienen que tener los modelos en este caso una persona en nuestro sistema para eso vamos a volver a la consola que así la terminal que la teníamos abandonada y vamos a ejecutar este vamos a ejecutar este comando chicos fíjense que estoy bien parado en donde está mi aplicación angular si no no me van a dar botón derecho pegar ng generate service services barra persona le voy a dar enter y fíjense que me acaba de crear una carpetita que dice services dentro de source app services que tiene el el archivito de test que por ahora lo vamos a borrar y adentro tiene un persona punto service punto ts bien al servicio como buena capa de servicios o la del controlador en model view controller que va a tener bueno va a tener la funcionalidad de darnos cosas de proveernos con con cosas en este caso le vamos a pedir que nos dé todas las personas get all personas le vamos a escribir un método que devuelva a todas las personas pero que va a tener de interesante esta capa de servicios también le vamos a crear esta clase un atributo que sea un array de personas entonces empecemos a codear y esto sería así personas de tipo array de personas igual a persona vacía inicializada debajo del constructor le vamos a crear un metodito que se llame get all personas y va a estar devolviendo un array de personas bueno bien entonces chicos bien entonces esto me está tirando error me dice no puedo encontrar el nombre de persona claro porque tengo que importar el modelo de la persona se acuerdan que escribimos nosotros entonces me paro sobre persona subo un poquito el mouse voy al costado pongo quick fix y me está dando opciones voy a elegir la primera import persona from models persona perfecto ahora si este no le gustó que pasó acá acá tengo que devolver el array se está quejando porque todavía no devolví nada perfecto ahora lo vamos a devolver tranquilo tranquilo typescript tranquilo error lens calmate bueno entonces que vamos a hacer vamos a escribir este código que es exactamente el mismo que escribimos en nuestro componente de personas en plural lo vamos a copiar vamos a venir acá a personas en plural componente S y vamos a copiar esto que está acá ven que es exactamente lo mismo lo vamos a cortar control X vamos a cortar ven cut cortar es control X lo vamos a cortar y va a quedar vacío pobrecito personas y ahora vuelvo al service de persona y lo pego acá en el método getAllPersonas que acabamos de crear ¿si? bien falta una cosita más que es retornar este array de personas porque yo digo che voy a devolver un array de personas entonces lo retorno this.personas salvo y se me van los errores mágicamente acá también vamos a crear otro servicio que es remover personas ¿se acuerdan? yo les decía alta, baja y modificación AVM o CRUD create, read, update, delete otro servicio de la capa de personas es esto remove persona quiero remover una persona ¿qué pasa si quiero remover una persona de esta lista de personas? ¿si? de esta lista de personas bueno todavía no lo vamos a implementar pero esta remove persona si va a recibir una persona de tipo persona va a retornar nada vacío va a retornar nada y acá veremos y acá veremos que hay que escribir para borrar una personita ahora lo vamos a ver que hay que hacer para borrar una personita de la lista de personas bien entonces nuestro servicio está brindando nuestra capa de servicios está brindando un dame todas las personas get all personas y por ahora no remueve una persona pero ya lo estamos poniendo como para hacerlo en un futuro inmediato y también como para ejemplo de los servicios que puede estar brindando este persona service vamos a bajar un poquito en el tutorial y volvemos al componente personas en plural quedando así ven acá comenté estas líneas recién las borré vuelvo al personas en plural component ¿si? y en el ng init voy a hacer una cosa voy a poner this punto get all personas que es el método que acabo de crear en el service de personas ¿ok? a ver esto me está tirando error ¿por qué? obviamente porque no lo tengo importado ni definido en cualquier lado ¿no? en ningún lado acá ¿cómo se hace eso con los service? en el constructor en el constructor donde yo quiero llamar al servicio voy a poner private modificador de acceso private espacio persona service porque lo llamo así ¿si? puede ser persona controller si quieren como para que se vea que es de la capa del controller persona service y del tipo va a ser persona service ven que acá me está dando opción le doy enter y esto me lo importa automáticamente acá arriba ¿si? bien fíjense que en el on init yo voy a llamar a this.getAllPersonas pero esto no existe flaco bueno voy a crear un método en este componente de personas que sea getAllPersonas que no devuelve nada y que por adentro va a estar llamando a va a estar populando esta esta array de personas esta lista de personas la va a estar populando de esta manera this.personas igual a this.personasService esto que llamo acá en el constructor this.personasService .getAllPersonas ese es el método que me está pidiendo no lleva ningún ningún este este método no lleva ningún parámetro así que va así excelente excelente bien con esto que estoy haciendo estoy populando este constructor de personas en el onInit este llama acá a esta función cuando se crea cuando se inicializa el componente llama a esta función este método y este método a su vez llama al PersonasService getAllPersonas casualmente lo llame igual pero este se podría llamar ggg y este también ¿no? llama igual para tener cierto control barra coincidencia no es coincidencia cierta congruencia ahí está congruencia entre los servicios entre los métodos de toda la aplicación ¿sí? ven como parece una boludez pero se va complicando cada vez un poquito más todavía no no hicimos demasiado bien avanzamos en el tutorial y nos queda para ver solamente el decorator de arroba output ¿sí? arroba output lo que hace es pasa eventos y datos ¿sí? como los props que pasaban para adentro del padre al hijo desde nuestros componentes hijos a nuestros componentes padres o sea tira datos para arriba tira cosas para arriba output cuando en realidad input recibe cosas ¿sí? lo que vamos a hacer implementando output ahora esto quedó andando ¿no? si yo voy a mi primera app sigo viendo las personas con todo esto del servicito si no te anda vuelve para atrás si no te está andando tu página vuelve para atrás y trata de arreglarla a ver que por ahí te equivocaste bien volvemos al lab y dice solo nos falta el decorador arroba output para practicar y aprender esto vamos a borrar una personita vamos a borrar una personita esto involucra cuatro simples pasos agregamos el botón eliminar en el componente hijo o sea creamos un botón que diga eliminar persona o eliminar en el componente persona singular agregamos el decorador arroba output en el mismo componente hijo y luego hacemos la definición del mismo para que emita un evento hacia los componentes padre hacia todo aquel que llame al componente persona singular por último el último paso de los cuatro es capturar el evento desde el componente padre que lo quiera capturar por ahí vos no te interesa si los componentes padres a los que no les interesa no los van a capturar ni lo van a definir ni nada el componente padre personas en plural en este tutorial y así finalmente definimos el evento capturado y hacemos lo necesario con él desde el padre en este caso particular que estamos viendo en este tutorial en este ejemplo es eliminar de la lista de todas las personas a la seleccionada con el botón eliminar vamos a ver cómo queda todo esto en el código en orden de implementación entonces voy a venir acá al viso de este oco y voy a cerrar todas las pestañas esto recuerden que lo podemos hacer con control w control w control w cierro las ventanitas las pestañas y arrancamos persona.component.html persona.component.html acá vamos a agregar el botón borrar persona este botón que está acá lo voy a copiar voy a ir a persona.component.html y arriba de festejo voy a agregar eliminar la persona borrar persona así como está acá fíjense que estoy capturando el evento click y cuando se da el click llamo al método borrar persona y le paso la persona que quiero borrar es decir esta que está acá ¿no? esta 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 y esta y esta bien pero borrar persona no existe todavía así que lo tenemos que ir a crear ¿dónde lo creamos? en el typescript el comportamiento de este componente que es acá persona.component.typescript ok entonces veamos que tiene esto que nos está faltando dos cositas una es el método borrar persona que es el que acabamos de decir que se va a llamar cuando le den click al botón este borrar persona no existe es este método acá abajo bien lo vamos a crear vamos a venir acá vamos a poner borrar persona recibe una persona para borrar de tipo persona ¿no? y esto va a llamar y esto va a llamar a dis.delete persona delete persona punto emit perdón delete persona punto emit y le va a mandar a este evento que emite la persona para borrarla que yo quiero borrar para que el padre se encargue de borrarla bien este delete persona como era falla no existe ¿por qué? porque es lo que decíamos del output ¿si? este es el evento que yo estoy declarando que mi hijo va a emitir hacia todos los padres que quieran escucharlo ¿si? se los va a emitir a todos cada padre elegirá si lo captura o no entonces para poder crear esto vamos a venir acá abajo de input línea 12 le vamos a dar arroba output y vamos a escribir delete persona ¿si? igual que lo llamamos acá abajo este delete persona va a ser del tipo event emiter ¿si? y ¿qué va a emitir en este en este evento? va a emitir o va a estar pasando una persona y esto voy a dar new igual a new event emiter este va a ser de tipo emisión de eventos ¿si? vamos a ver que me está fallando acá dice esto no es genérico a ver importé uno más acá no es from stream este event emiter voy a hacer así me paro sobre el evento voy acá quick fix agregar event emiter del existing import de angular core ese es el que quiero ese es el que quiero el de arroba angular core y acá me lo agrego ¿ves? bien ahí están dando ¿si? entonces copio esto y lo pego acá o lo escribo idealmente entonces evento delete persona se va a emitir cada vez que clique en el botón borra persona se va a emitir un evento y le va a pasar a la persona para borrar ¿si? bien ¿quién va a leer este evento? el padre el padre de persona sola personas singulares personas en plural es el que la está llamando ¿no? evidentemente la está llamando acá vamos al plural personas html y dentro de este div voy a estar indicando de que che presta atención porque te van a mandar un evento que se llama delete persona que es el que acabamos de crear y con este evento ¿qué vas a hacer vos que sos el padre? en el padre vas a ejecutar la función borrar persona de lista y le paso como parámetro el evento completo ¿si? con todo lo que venga ¿quién lo hizo? ¿a qué hora? no sé qué ¿en qué componente? ¿cuál es el padre? ¿cuál es el hijo? ¿cuál es la persona? bien entonces vamos a escribir acá vamos a darle un enter y vamos a escribir cuando te manden el evento delete persona vas a llamar a un método que todavía no creamos que es borrar persona de lista y este evento va a recibir este método va a recibir todo el evento completo que le mando que le está mandando el hijo ¿ven qué me dice? que no existe crealo me dice bueno ¿dónde se crean el comportamiento de los componentes? en component.ts en el TypeScript entonces vamos a ir acá por último personas.component.ts y vamos a crear este método ¿sí? de borrar persona de lista voy a venir acá le doy enter lo copio pego ok borrar persona de la lista bien algo va a ser esto ¿no? bueno ¿qué va a hacer? va a borrar la persona este es un truco medio sucio ¿sí? ¿qué hacemos para borrar las personas de la lista? vamos a agarrar a la lista de personas esta que está acá por eso this.personas y le vamos a filtrar con este método de Arrays de Javascript le vamos a filtrar ¿qué? vamos a quedarnos con todas las personas que no tengan el nombre de persona para borrar esto es muy es muy rústico es muy básico acá tendría que haber un ID de persona que sea único porque imagínate si dos personas se llaman Juan va a borrar las dos va a borrar vos tocas en un Juan y te borra dos Juanes Juan Pérez y Juan Juan Rodríguez entonces si mi garganta lo permite vamos a cerrar este tutorial esto esto es así ¿no? esto debería estar andando volvemos a la aplicación de Angular ahora tengo el botón de eliminar y si yo toco acá se me va la persona y me quedan solo dos si yo vuelvo a tocar acá NikiNicol me queda solo Fantino y si elimino Fantino no me queda nadie si refresco la página vuelven a aparecer todos fíjense que el el método este de borrar fíjate que puede fíjate que este método de borrar lo correcto sería llamar al service bueno genial si yo llamara al service ¿se acuerdan cuál dijimos? vamos a copiar esto de persona filter ¿sí? que es lo que quiero que haga voy a llamar al service voy a hacer this punto persona service punto remove persona ¿se acuerdan que lo habíamos creado pero no lo implementamos? y a remove persona ¿qué le pasamos? ¿qué le pasamos? le vamos a pasar el array de personas de este de este componente ¿sí? este dis punto personas así lo borra para implementar esto me está tirando error porque no lo espera voy a dar clic a remove persona y ahora voy al persona service y remove persona acá estaba esperando la persona para borrar pero además además este me gustaría que borres le vamos a cambiar esto pasame la lista de personas que hay o sea lista de personas que es un tipo persona array y pásame también la persona que querés borrar y acá vamos a poner persona to delete ¿sí? y acá si vamos a implementar la lógica de borrar la persona que va a ser muy sencillo y vamos a hacer de la lista de personas que me mandaste vamos a filtrar y nos vamos a quedar solamente con quién con la persona to delete punto nombre ¿ok? esto lo tenemos que implementar porque si volvemos al personas component fíjense que me está fallando porque me está pidiendo como primer parámetro la lista pero como segundo argumento me pide la persona para borrar ¿ok? y acá this.personas this.personas void is not assignable acá perdón este método a su vez de persona service está devolviendo void pero ahora queremos que devuelva la lista de personas filtrada o sea con la persona que queremos borrar borrada entonces este método ya no devuelve más void ahora devuelve persona array y ahora vuelve a andar nuestra aplicación y si eliminamos personas las sacamos de la lista si refrescamos la página vuelven a aparecer bueno interesante espero que les haya gustado muchísimo esta clase espero que nos haya tornado muy larga muy aburrida traté de ser lo más explicativo didáctico y este amistoso posible a lo que es un principiante que es más o menos en el nivel en el que creo que se encuentra el que ve este video así que bueno consulten quedaría como tarea del hogar que no está en el lab pero quedaría como tarea poder agregar acá el costado a dos columnas agregar un input un input de nombre uno de apellido y uno de edad y un botón que sea agregar persona y la agregue a esta lista de personas lo dejo como tarea lo dejo como tarea es bastante sencillo de hacer pero ya con todo lo que vimos en esta master en esta clase se puede hacer tranquilamente el formulario para agregar persona que es lo que nos faltaría de la alta baja y modificación de la BM nos faltaría el alta darle alta a una persona o editarla también no la podemos no la estamos pudiendo editar salvo lo de cumplir años pero bueno si te pones a pensar sería algo como esto por ahí poner un botoncito de editar y que aparezcan los datos en un formulario al lado o que en ese formulario aparezca todo vacío y agregar persona podés empezar a jugar con eso ya tenés todas las bases para hacerlo con lo que vimos en este tutorial bueno espero que les haya gustado mucho y cualquier cosa me comentan gracias